Los Eternos Héroes Esta es la Universidad de Pimento. Sus iniciales son P.U. P.U. Los jóvenes más populares de... Como decía, los jóvenes más populares de la universidad son los tres hermanos Dover. Jeremías, el más grande y fuerte del trío. Jacinto, el cerebro de los tres, un afamado ciclista, campeón de carreras cortas, orador distinguido y autor de 15.000 poemas. Y por último, Jonás, el más joven e inocente de los tres. En este momento, el inseparable trío se dirige a casa de la bella Aurora. Una hermosa chica que es dueña del corazón de Jeremías. Los otros dos Dover solo son los eternos chaperones de su musculoso hermano. Con su acostumbrada puntualidad, los tres llegan a las tres por la bella Aurora. ¡Llego! 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 Y ahora parten felices a dar un paseo. Pero no todo es felicidad en el pueblo. Existe también una taberna donde los jóvenes descarriados gastan sus energías y su dinero ingiriendo bebidas embriagantes. Al pasar por ahí, nuestros héroes vuelven la cabeza con desprecio. Ellos lo ignoran, pero en la taberna se encuentra la persona que ha sido causante de cinco huelgas de la universidad, de cuatro renuncias de rectores, del secuestro de cien tranvías del servicio de transporte, la oveja negra, el fósil más notorio de la universidad, un mito sortiguín. ¡Maldición! ¡Los hermanos Dover! ¡Los odio! ¡Son unos traidores! ¡Pan de paseo con la dueña de mi corazón! ¡La hermosa y bella Aurora! ¡Oh, cómo la amo! ¡No lo hago mal, eh! ¡No soporto a los hermanos Dover! ¡Oh, cómo los odio! ¡Los aborrezco! ¡Ya los sueño! ¡Odio a los tres! ¡Se llevan a mi amada! ¡Más más! ¡Cómo los odio! ¡No soporto! Pero vayámonos de este feo lugar y veamos en dónde están los Dover y Aurora. Los cuatro jóvenes se divierten sanamente jugando a las escondidillas. ¿Dos mil uno? ¿Dos mil dos? ¿Dos mil dos? ¿Dos mil dos? ¿Dos mil cuatro? ¡Jerenías, ven acá! ¡No, no! ¡Mejor aquí! ¡Ven acá! ¡No, mejor acá, muchachos! ¡No, mejor aquí! ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Otra vez! ¡Ven acá! ¡Ne Giuseppe! ¡Pero aquí, ven acá! ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡Por aquí! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, más! ¡Alto mejor aquí! ¡Ven! ¡Ya sé! ¡Mezará! ¡Ven aquí! ¡Los hermanos Dover! ¡Entonces Aurora está sola en defensa! ¿Saben lo que voy a hacer? ¡La raptaré y nadie lo sabrá! ¡La raptaré y nadie lo sabrá! ¡La raptaré y nadie lo sabrá! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor, sálvenme! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Sálvenme! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Sálvenme! ¡Fuera de aquí! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Pobre Aurora encerrada a merced de ese maniático Y nadie cerca para ayudarla Un momento ¿Quién es este? Parece un Boy Scout Y resulta que sí lo es Y allá va en menos de lo que dice ¡Auxilio! 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 ¡Jocorre! ¡Ayúdenme! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Soy una inocente criatura que no pudo hacer nada para salvarme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ayúdenla! ¡Es una inocente criatura! ¡Ayúdenme a mí! F. variables. F. 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 Y興 C activates your job. F. 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 Si! CBM. .. ¿No quieres ponerte en pie? ¡Ah! Con que aún quieres pelear, ¿eh? Y así dejamos ese pacífico y encantador pueblo. Hasta luego. Casi casados. Olivia, has sido una buena amiga desde hace mucho, mucho tiempo. Y ahora, ante ti y de rodillas, te pido que nos casemos. Quiero que seas mi mujer. Popeye, sí quiero. Olivia, yo también quiero casarme contigo. ¡Oh! ¡Qué problema! Supongo que tendrán que escoger uno. Pito, pito, colorito, dime a quién te voy a escoger. ¿Ah? ¿Yo? ¡Yupi! Popeye, ven a las tres en punto y estaré vestida para la boda. ¡Ganaste, Popeye! ¡Felicidades, amigo! ¡Ha ganado el mejor! ¡Gracias, Brutus! ¡Volveré a las tres en punto! ¡Se me hará larga la espera! ¡Hasta luego, Popeye! ¡Gracias! ¡Gracias, Brutus! 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 Cemento rápido. ¡Caray! ¡Qué dura que es el agua! Se arreglará con solo un poco de esto. Tendré que darme prisa. No quiero llegar tarde. ¿Y ahora qué? Madre, llegaré tarde. ¿Qué ocurre? Mis pies parecen plomo. ¿Por qué me tiene que pasar de todo el día de mi boda? ¡Santo cielo! Me falta afeitarme. Me falta afeitarme. Tú tienes la culpa de todo esto, traidor. Llegaré justito. Debe ser Popeye. Hola, Olivia. Estoy listo para la boda. Popeye. ¿Me estás tomando el pelo, acaso? ¿Te quieres casar en un barri? Felicidades, amigo El mejor ha ganado Hola, Brutus Pasaba para ver si habías cambiado de decisión De hecho, sí Vámonos Ahora, Brutus Prometes limpiar las ventanas Pintar la casa Fregar el suelo Lavar la ropa Cuidar de las gallinas Dar la comida al gato Dejar de fumar Ir a la compra Hacer ejercicio dos horas al día Cortar el césped Pagar las facturas Quedarte en casa por la noche ¡No! ¡No puedo vivir así! ¡Vuelve, cobarde! ¡No puedo vivir así! Warner Brothers presenta... Looney Tunes Hoy presentamos El gatito y el canario Canarito, ¿Dicky? ¿Dónde estás? Ven, Dicky Dicky, ven acá ¿Rudolf? ¿Has visto al canarito Dicky? Ya busqué en todos lados Ay, no, aquí no está, se fue Debe estar aquí, no pudo haber salido de la casa Ven, Dicky Ay, Dicky, ahí estás Sabía que te encontraría Ay, Dicky, se fue volando No puedo entenderlo Es el quinto canario que perdemos en un mes Ay, pobre Rudolf Extrañas a tu amiguito, ¿verdad? Tienda de mascotas ¿Tienen más canarios? Ay, qué bien ¿Puede enviar uno enseguida a la calle Mable 1605? Sí, así es Calle Mable 1605 Tienda de mascotas Tienda de mascotas Compañía de Vaz. Tiempo de Mascotas. ¡Ay, mi pequeño baby! Come tu alimento para que te pongas grande y fuerte. Tú también, Rudolf. Come toda tu cena. ¡Ay, mi pequeño baby! 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 ¡Aaah! 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 ¡Rudolf! ¡Rudolf! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bibby. ¿Has visto a Rudolf? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto, amigos? ¡El soldado Lucas! Hoy no es posible, no es posible vivir de este modo, es que dejan todo tirado. ¿Para qué me metí yo en esto? ¿Para qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo solo quiero ver el furbón! ¡Sí! Si más con comandos corruzan nuestras líneas, despídase de su trasero. ¡Los monos de la ira! ¡Jules! ¡Hay truquitas! ¡Jules soquete! ¡No, eso me rices por soquete! ¡Si yo te dije que solo querría ver el furbón! ¡Eso es todo! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No, ain't that herbal, I can shine! ¡Tapadad de siglos! ¡Sol! 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 ¡No! ¡Oye, Frankfurter, ¿qué hora tienes? Al escuchar la campana, cerrar exactamente la 6.45 en Caracterburgo. ¿Jol? 6.45, vamos a ver. Queremos ofrecerle una pequeña muestra de nuestra estimación. ¿Para mí? ¿Tan que sí? ¿Tan que sí? Un pequeño regalo de despedida. Bueno, nos veremos a la puerta. ¡Sol! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Sol! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí está! ¿Puedes decir que el teléfono está ocupado? ¡Espere su turno! ¡Tiene una moneda! ¡Todo soy a mi estimada! ¡Sí! ¡Chiero que en este momento! ¡Aquí eres tú, nena! ¡Aquí eres tú! ¡Aquí eres tú! ¡Aquí eres tú! ¡Aquí eres tú! ¡Todo un escuadrón de ellos! ¡Pilotos de peces! ¡Aquí eres tú! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡El gato! ¡Huya! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya pueden salir! ¡El gato se ha ido! ¡Vamos, amigos! ¿Qué es esto? ¿Dónde se han ido? ¿Qué te pasa? ¡No voy a hacerte nada! Mira, ratoncito, lo que te voy a dar Después, escucha, te daré todo el queso que desees y tú... Cooperarás conmigo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Verdad que sí! ¡Tendrás que obedecerme! ¡Ah! 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 ¡Adiós! Escúchenme, escúchenme todos. Escúchenme con atención. Quiero que los paracaidistas lleguen aquí y recuerden que deberemos luchar hasta la victoria total. Así que ni un paso atrás, ¿entendido? ¡Derecha! ¡No, no! ¡Izquierda! ¡Acércate un poco más! ¡Desviación 30 grados! ¡Posición de tiro! ¡Listos, fuego! ¡Listos, fuego! ¡Listos, fuego! ¡Listos, fuego! ¿Quieren que les ayude, amigos? Este cuento... Juan Pablo, presenta... Mierda, lo vivo. ¡Caracoles, caracoles! Oigan, muchachos, vamos a jugar a Robin Hood, ¿eh? Yo soy Robin Hood. ¿Quién va a ser Robin Hood? ¡Tú! ¡Tú vas a ser Robin Hood! ¿Quién va a ser Robin Hood? ¡Tú vas a ser Robin Hood! Muy bien, tú puedas ser el pequeño Juan. Y déjame ver, ¿quién podría ser el villano rico? ¿Quién podría ser el villano rico? Déjame ver, ¿quién podría ser el villano rico? ¿Quién, quién podría ser el... No te preocupes tanto. Todo lo que tienes que hacer es ir al bosque con tu tesoro y nosotros te asaltamos y lo damos a los pobres. ¿No te parece divertido? Él quiere ser el villano, ¿verdad? No sé por qué siempre tengo que ser yo el malo. Quisiera ser el héroe de vez en cuando. ¡Tú vas a ser Robin Hood! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malditas termitas! ¡Gracias! 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 Bien, parece que ya lo he resuelto. ¡Gracias! ¡Gracias! sabréis con quién os la jugáis. Soy fuerte porque espinacas yo como Popeye y el marino soy. El amor llamó a su puerta. ¿Acaso el amor no es hermoso? Haz el favor de no molestarnos, perro bobo. ¿Acaso el amor no es hermoso? ¿Acaso el amor no es hermoso? ¿Acaso yo tengo tan malos gustos? Caracoles, pero jamás había visto una señorita tan hermosa. Esa señorita es usted preciosa, preciosa. ¿Acaso el amor no es hermoso? 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 ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Cuidado con el perro guardián? ¡Perro guardián! ¡Guau! ¡Ví hacer esto en una película! ¡Guau! ¡Así no me verá! ¡Guau! 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 Metal para la guerra. Metal para la guerra. Metal para la guerra. Oh, mi adorada Daisy. ¿Pero qué han hecho contigo? ¿Te han cambiado? ¿Te convirtieron en qué cosa? En eso sí que no has cambiado Este cuento se acabó Veamos las noticias del mundo deportivo La arquería es un deporte muy peligroso Y este es un moderno Robin Hood en acción Dio en el blanco Otra vez Y otra Y otra Es un verdadero haz Un deporte que requiere destreza y gran coordinación de movimientos es el billar Veamos un juego típico ¿Quién no ha jugado ping pong? Cuando llega el invierno Los amantes de las emociones fuertes practican el salto con esquíes Las rampas son muy grandes y se necesitan nervios de acero para atreverse a desafiar las alturas El hombre se convierte en un ave y se dispone a cruzar la helada rampa Allá va, suerte amigo Las carreras con obstáculos son parte importante de las competencias olímpicas Veamos a estos veloces atletas Allá van El agua es el elemento donde se desenvuelven los grandes nadadores Y nadadoras La competencia ha terminado Ante ustedes la nueva campeona de natación Y ahora un instructor nos enseñará las distintas formas de nado El nado de pecho De dorso Y de perrito Los clavados son parte importante de las competencias acuáticas Este es el del canguro El vuelo del cisne Y es aquí un lugar donde muchos practican los clavados Las competencias de remo requieren de una gran labor de conjunto Los remeros deben moverse al unísono Las carreras de bicicletas reúnen anualmente a muchos fanáticos de este bello deporte ¡Qué monótono, ¿verdad? ¡Béisbol! ¡El rey de los deportes! ¡Veamos un partido de las ligas mayores! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí le espero! ¡Venga de ahí! ¡Que no le vean el polvo! ¡Para eso somos los mejores! ¡Quiero que lo ponches de una vez! ¡Vamos, chico! ¡Ven! ¡Tira, tira, tira pronto! ¡Por arriba, por abajo! ¡Vamos! ¡Vola, chica! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡A eso se le llama una bola caliente! ¡Vamos! ¡Quiero el segundo! ¡Y no perdamos tiempo! ¡Tienes que lanzarla con fuerza! ¡Y ponchalo! ¡Viene! ¡Lánzala! ¡Por arriba, por abajo! ¡Por todos lados! ¡Vieron! ¡Me gusta, muchacho! El fútbol americano apasiona a las multitudes estudiantiles y en esta ocasión veremos un partido crucial que decidirá el campeonato de la presente temporada. El estadio está a reventar y los equipos en la cancha. Los jugadores toman sus posiciones. Señal 12, 30, 42, 51. Los jugadores bloquean a sus contrarios. ¡La lucha se entabla! Señor árbitro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Acaso es un touchdown? ¡Puede echar! Aquellas personas del público que no comprendan muy bien este juego les haremos una sencilla explicación gráfica. La formación tipo es la siguiente. El ala izquierda se correrá hacia el ala derecha. El ala central tomará el lado izquierdo. Su compañero se correrá a la derecha. Los jugadores de enfrente cubrirán los huecos dejados por sus compañeros. El de la derecha cubre al de la izquierda. El del centro, al del extremo. El del extremo al delantero. El delantero al ala. El ala al extremo. El centro delantero al extremo derecho. El de la derecha a la izquierda. El de la izquierda a la derecha. El de adelante a atrás. El de atrás a adelante. El de un lado al otro. Y ahora, el evento del año. La gran carrera de Indianápolis. 56 bólidos participan en ella. Las tribunas estremecen al paso de las veloces máquinas. Y ya se acerca el gran momento. El ganador cruzará en unos instantes la meta final. Envuelto en esta nube de polvo, está el campeón de la carrera. ¿Tiene algo que decir al auditorio? Mmm, mmm, mmm. Barrendero. Barrendero. Madre mía, ese goteo me está volviendo loca. Ya está. Por fin se acabó el ruidito. ¡Popeye! 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 Popeye pretende de nuevo visitar a Olivia. Pero esta vez no dejaré que lo consiga. Déjame pasar, enano Yo estaba antes Bruto Ayúdame, ya no trago más el escape Lo arreglaré, Olivia No tan rápido, aparta Solucionado, muñeca Gracias, Brutus Eres fuerte como nadie Oh, Popeye, tú sí que eres mañoso Te felicito, Popeye, muy bien hecho Sé cuándo están encima de mí, así que... me voy ¿Lo ves, Olivia? No es tan mala persona, ¿verdad? Me han creído muy fácilmente ese par de incautos Escúchame, Olivia, te ofrezco todito todo mi amor Quisiera yo compartir mi vida, mi casa, mi lecho muy junto a ti Gozar la vida hoy por hoy Manos unidas siempre así Manos unidas siempre así Quisiera malo Quisiera malo ¡Pupe! ¡Es la alfombra! Tachuelas. Habrá que arreglar los tubos en el sótano. ¡Oh, Olivia! ¡Aquí tenemos la causa de las goteras! ¡Pupe! ¡Mira! ¡Yo te salvaré, Olivia! ¡No te lo creas! ¡No te me acerques tú, bruto! No te me acerques tú, bruto! ¡Ahí está! ¡No te darlas! ¡No te darlas! ¡No te darlas! ¡Suscríbete al canal! De Diabrutus hice eso el goteo al instante, Popeye Marino soy. ¡Suscríbete al canal! Rigoberto, no te enoques, quiero comer, tengo hambre. Entonces lo que tienes que hacer es subir a ese árbol y bajar al canario. En realidad no tengo hambre, quiero bajar de peso, conservar la línea. ¿Qué te pasa, cobarde? Se trata de un pajarito de este tamaño. ¿Quieres decir que ese riquísimo plumífero solo es de este insignificante tamaño? Sí. ¿En dónde está? Lo voy a desbaratar, déjame solo con él. Yo soy mucha pieza, ahora me las va a pagar canario montonero. Se va a arrepentir de haber salido del cascarón. Por algo me dicen el Cassius Clay del barrio. ¡Me va a salir de plumero! ¡Vamos! ¡Ponte de pie! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Sube por esa escalera! ¡Rigoberto, no puedo subir! ¿Por qué me acabo de aportar que me hacen más de las alturas? ¡No, no puedo subir! ¡Nadie me hará subir ni por un millón de dólares! ¡No, Rigoberto, no! ¡Yo no voy a subir porque no voy a subir! ¡Ya subí! ¿Qué esperas, Clodoveo? ¡Agarra al canario! ¡No tengas miedo! ¡Agarra al canario! Bueno, ustedes son testigos de que yo no quería, pero... ...pues él me obligó y ya que estoy aquí arriba, lo tendré que hacer. ¡Auxilio! 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 ¡Me caigo! ¡Rigoberto, Rigo! ¡Rigoberto! ¡Rigo, mira! ¡Soy acróbata! ¡Qué bien! ¡Ay, no! ¡Ay, auxilio! ¡No quiero ver! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡Help! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Soy muy joven para morir! ¡Ayúdenme! ¡Ay, ayúdenme! ¡Rigo, ¿qué haces acá arriba? ¡Bien! Oye, Rigoberto, ¿tú crees que todo esto dé resultado? ¡Por supuesto! ¡Todo está calculado! ¡Ayúdenme! ¡No, no! ¡Rigoberto! ¡No, no, no! ¡Soy para la casa! ¡No! ¡Rigoberto! ¡Soy a acarme! ¡Aquí me vacío! ¿Y ahora qué es lo que te pasa? ¡Me da miedo a la oscuridad! ¡Entonces sal de ahí! Me parece que vi un lindo gatito ¡Es cierto! ¡Es lindo gatito! Pobrecito, se cayó de cabeza ¿Sabes, Rigoberto? Soy un fracasado No digas eso, Clodoveo Nunca podré ser un felino de altura No te preocupes, pronto lo serás ¿De veras seré un felino de altura? Sí, Clodo, si yo lo digo así, ratón Qué bueno que aún hay alguien que confía en mí No, 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 no hagas eso, Plumífero El niño es chiquito y bonito El señor se los aneja ¡Rigoberto! ¡Es tanto y loco! ¡Ya se soltó! ¡Rigoberto! ¡Ay, parece que no les gusta jugar! ¡Pocorro! ¡Suéltame! ¡Ahí me la chava para que te agarres, gatito! ¡Arcidio! ¡Pocorro! ¡Arcidio! Clodo veo, yo te salvaré. Dime, ¿dónde estás? Háblame, háblame, Clodo. Vamos, ya deja de jugar. ¿Qué pasa contigo? ¿No te da vergüenza? No. ¿Por qué dices eso? Porque soy un pésimo gatito. ¿Hasta cuándo dejarás de hacer experimentos, Digoberto? No te preocupes. Claro que sí. Con esto llegarás arriba. ¿Contato? ¿Contato? ¿Listo? Listo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey, Digoberto, mira, soy un caza de guerra! ¡Me encuentré mi casco! Hola, hablo del cuartel general. Sobre mi nero está volando un avión no identificado. ¡Ay, ay! ¿Por qué no me habría vistado en la marina? ¡Nero está volando un avión no identificado! ¡Sigue el bombardeo! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Fuera luces! ¡Sigue el bombardeo! ¡Sigue el bombardeo! Este es el canario. Vamos por él. ¡Apaguen esas luces! Este cuento se acabó. Como todos ustedes saben, los peces necesitan del agua para vivir. Pero los peces odian a los gatos. Por otro lado, los gatos odian el agua. Pero los felinos son demasiado aficionados a los peces, así que... ...els peces. ¡No hay quejarar! ¡No hay quejarar! ¡No hay quejarar! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡El Matamos, Gar! ¡Gracias! 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 ¡Soy un tonto, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Cómo les decía? ¡Gracias! ¡Gracias! Los gatos adoran el agua y los peces odian a los gatos. ¡Este cuento se acabó! ¡Gracias! ¡Hora de pegarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta noche machacaré al pelirrojo en el ring! ¡Campo de entreno de Brutus! ¡Campo de entreno de Popeye! ¡Un buen salto! ¡Mejor otro! ¡Tú debes seguir con todo tu empeño! ¡Voy a controlar algunos músculos! ¡No vale la pena entrenar demasiado! ¡Caray! ¡Tengo que aflojar su marcha o me matará! ¡Ahora, Popeye! ¡Toca entrenar con el saco de arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, Popeye! ¡Cinco minutos tan solo! ¿De acuerdo? ¡Habrá que usar el golpe retorcido! ¡Está visto! ¡Habrá que usar el golpe retorcido! ¡Está visto! ¡Cuatro! ¡Controla la respiración! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No pierdas la fe! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vas contra mis dos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Otra vez! ¡Venga, Popeye! ¡No pares! ¡Popeye! 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 ¡Seguirás entrenando hasta el Ring! ¡De lo contrario! ¡No ganarás! Tengo que moderar su marcha ¡Ánimo! ¡Casi ya estamos, Popeye! ¿Eh? ¡Vamos, hombre! ¡O llegarás tarde a la pelea! ¡Taramba! ¡Tiempo, Popeye! ¡Ya hemos llegado! ¿Eh? ¡Adiós, tonto! ¡Popeye! ¿Ves como tienes que entrenar? Y ahora, la atracción de la noche En este rincón, el terrible Brutus ¡Y en este otro rincón, su digno adversario, Popeye el marinero! ¡No! ¡No! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡No! 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 ¿Qué te parece mi café? ¿Guay? ¿Qué? Brutus, no es ético ponerlo aquí. Oye, pelirrojo, la digna competencia nunca está mal. Tienes que irte a otro sitio, no puedes quedarte aquí. ¿Sí? ¿Y quién me hará marchar? Yo, ahora. ¿Ah, sí? Perdónenme, señores. ¡Un cliente! Entre, tengo la mejor comida de la ciudad. Siete platos exquisitos por un precio de auténtico lanzamiento. Mmm... Tratamiento de honor. Obviamente este debe ser el mejor. Embaucador. La próxima vez! Sonido en alejante. Tienes que ir muchas personas. Lo que yo entendría siempre, pero un pacto de nosotran. No, seguro que le Dios nos conocía bien. Sonido. ¡ कéger, océ forbidden y esto! ¡Qué mola! Orgota. Solo, como te resen... El bus de la ciudad собja. ¿Qué le apetece, señor? Una hamburguesa que amablemente pagaré a usted el martes. ¡Una hamburguesa enseguida! Aquí tiene. ¿Eh? La especialidad de hoy son las judías. Pues una ración bien generosa que pagaré a usted el martes. Tome y buen provecho. Aquí tiene un bistec que seguro será de su gusto. ¡Gracias! 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 ¡Espagueti como le gustan! ¡Gracias! 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 Dime... ¿qué es lo que pretendes hacer con eso? ¡Desayunar, mi querido amigo! Desayunar... No lo ves... ¡Dame acá eso! Si quieres desayunar, prepárate otro. Yo seré el que se coma este. ¡Guay! Vamos a ver, te pondré los adornos antes de freírte. ¡Ah, sí! Eres el descarado más grande que he conocido. Estás tratando de demostrarme amistad cuando tu verdadera intención es comerme. ¡Oh, no, león! ¡Has herido mis sentimientos! Voy a herir algo más que tus sentimientos, canario carnívoro. ¡Eso está por verse! No debe excitarse tanto, señor león. Bájale ahí, veremos quién puede más. ¡No, no! Yo jamás haría una cosa como esa. Pues prepárate a defenderte, porque voy a subir a buscarte. En realidad, usted debería tener más cuidado, señor león. ¡Oh! Solo un poco más. No se preocupe, señor león. Yo le haré bajar. Es cosa de un momento. Espere, señor buitre. No se tome la molestia. Yo, yo bajaré solo. Ningún amigo mío tiene por qué bajar solo. ¡Fuera bájale! ¿Cómo se dice? ¡Fuera bájale! ¡Fuera bájale! ¡Fuera bájale! ¡Fuera bájale! Escuche, oiga bien esto, señor León Sus horas se han acabado y yo tengo mucha hambre Sí, mucha hambre Bien, señor Alcón, le tengo una noticia a usted Nunca va a comerme, nunca, nunca, nunca ¡Cohete a la luna! Lo engañé, lo engañé, jamás me encontrará aquí Lo estaba esperando, señor León, que lo retrasó ¡Rayos y truenos! ¿Aún sigues esperando en el mismo sitio? Me parece que ya es hora de que se te haya pasado el apetito Lo siento, señor León Ahora ya no puedo comer más que malvaviscos ¿No gusta usted o no? ¿Qué tal, amigos? Allá vencía, miren ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡Los terroristas! ¡Los terroristas! ¡Más veloz que una bala! ¡Más poderoso que una locomotora! Capaz de saltar edificios de un brinco El asombroso extranjero del planeta Krypton ¡El hombre de acero! ¡Superman! ¡Superman! El hombre mantiene una interminable batalla por la verdad y la justicia Disimulado bajo el disfraz del suave y amanerado reportero Clark Kent ¡Cuartel de policía! Autobomba destruye el cuartel de policía Auto desaparece misteriosamente La policía ha confundido Mándenla a Luisa Laney Clark Kent Manténganme informado sobre la autobomba Metrópolis ¡Atención! La destrucción del cuartel de policía hoy Fue una pequeña demostración de nuestro poder A menos que el alcalde entregue el tesoro de la ciudad La usina, la estación de bomberos Y los edificios municipales Serán los próximos Sean precavidos Este es el último aviso ¿Qué harán las autoridades acerca de esto, señor alcalde? No nos intimidaremos por amenazas criminales La ley y el orden deben permanecer TESORERÍA 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 ¡Gracias! ¡La prensa se ha detenido! ¡La prensa se ha detenido! Esto parece un trabajo para Superman. ¡Gracias! 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 Creo que quieres lastimarme, ¿verdad? ¿Tienes frío, lindo gatito? No, no tengo frío. Será mejor que te calientes. Entra. ¡Qué sabroso cenaré! ¡Qué sabroso cenaré! ¡Aquí estoy! Ya verás cómo te atrapó. ¡Ajá, já! ¡Comida! ¡Comida! ¡Ajá, já! Un lindo señuelo. Gran venta de libros. El hombre del oeste. Gran venta de libros. La venta de libros. El hombre del oeste. El lobo de Wall Street El árbol de la bahía verde El lago El árbol de la bahía verde El árbol de la bahía verde El árbol de la bahía verde ¡Tus ojos! ¡Por ahí! ¡No! ¡No me comas! ¡Soy un pequeñín! ¡No sirvo ni de aperitivo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tienen huesos! ¡Tengo temor a ese cuerpo! ¡El cráneo deformado! ¡Y caspa también! ¡Tengo agruas, artritis y alito! ¡Mira! ¡Tengo la lengua cubierta de negro! ¡Además tengo los pies planos! ¡Por favor! ¡¿Y el ejército quiere saber de mí?! ¡Mira! ¡Aquí dice rechazado para el servicio militar! ¡Ainós! 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 ¡Oh! ¡Oiga! ¡Estás siguiéndome! ¡Escucha! Aunque te parezca mentira, soy un sujeto peligroso, lo visto. El puente de San Luis Rey. ¡Huracán! La tormenta mortal. Rayos y relámpagos. ¿Por quién doblan las campanas? ¡Ah! ¡Qué pato tan tonto! ¡Estás perdiendo el tiempo con ese señuelo! ¡Todo el mundo sabe que nunca podrá haber nada entre ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es usted? ¡Nuestro amigo de la familia! ¡Eso es todo, t-t-t-t-t-todo, amigos! ¡Eso es todo, t-t-t-t-todo, amigos! La porca de los cerditos. Los cerditos Con la música maravillosa de Johannes Brahms y las danzas húngaras. Mientras comienza la escena, veremos a los tres cerditos construyendo sus casas. Yo soy el cerdito que construye su casa con paja. Yo soy el cerdito que construye su casa con fósforos. Yo soy el cerdito inteligente. Construyo mi casa con ladrillos. ¡Gracias! 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 Tienes mal aliento. Usa Lusterine. ¡Gracias! 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 Estamos en Hollywood, amigos Y estos son los fabulosos estudios cinematográficos Sorpresa. Bien, ya que estamos en la entrada, pasemos a ver cómo se crean los maravillosos guiones Sorpresa. ¡Dios mío, qué historia tan hermosa! Estoy inspirada con este argumento, seguro que me cubro de gloria. ¿Pero quién repartir tan agarrido protagonista? ¡Ya está! ¡Será un héroe que me vaya a mí! Tiene que ser fuerte, más fuerte que nadie. ¡Ay, qué estaré pensando, Popeye! ¡Ya es el galán ideal! ¡Ya sí, ya sí! ¡Abrid paso a la princesa! ¡Abrid paso a la princesa! ¡Abrid paso a la princesa! ¡Vamos a la princesa! ¡Gracias! ¡Los sueños! En cuanto consiga apoderarme de la lámpara maravillosa me convertiré en el hombre más poderoso que exista y entonces tú serás mi esposa ¡Bien! Veamos, ¿dónde estás? ¡Bien! ¡Ya! Quien posea esta lámpara será rico y famoso Está guardada entre torrentes y llamas pero sólo uno podrá conseguirla Aladino es su nombre Vive en un rincón del mar de la China Y cuando la lámpara esté en mi poder ¡Con mi mano mataré a Aladino! ¡Ja, ja, ja! Y el villano, fingiéndose mensajero de la princesa conduce a Aladino hasta la cueva secreta Así es, Aladino Fue la princesa Señaló tu nombre para que rescataras la lámpara maravillosa Debes, pues, sentirte orgulloso Sé que no es tarea fácil para un hombre normal pero tú eres un hombre fuera de lo común Fuerte, valiente Ningún obstáculo podrá detenerte ¡Ay, qué feliz me hacen tus palabras! Detrás de esta roca hay un pasadizo muy peligroso ¡Internate por él! Y al final encontrarás la lámpara de oro ¡Cógela y tráemela enseguida! ¡Ja, ja, ja! Todo será por la princesa ¡Ahí voy, por la princesa! Date prisa, Aladino Adelante, adelante Sí, sí, voy Voy ¡Vayamos a la cobobrita! ¡Oh, la mierda! Es verdaderamente maravillosa Sé que fácil ha sido Misión cumplida ¡Ah, tan larga espera, crispa los nervios! ¿Quién sabe si Aladino lo habrá conseguido? Aquí es con Aladino Para entregasela a la princesa ¡A la princesa, eh! ¡Para la princesa! La he rescatado para ella ¡Toma, princesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has caído en la trampa! ¡Pobre tonto! Solo tú y yo sabemos Que existe la lámpara Pero pronto tú dejarás de saberlo ¡Ah, la tengo! ¡Es mía! ¡Es mía, solo mía! ¡Ay! ¡Oh, mi lámpara! ¡Ah, mi lámpara! ¡ maybe, que ha ocurrido! ¡Qué oscuro está esta! ¿Dónde estaré? Vaya. Entenderé otra cerilla. ¿Y ahora qué hago para salir de aquí? No, caro padre. ¿Dónde estoy? ¿Tú quién eres? ¿Dónde has salido? ¿Quieres pelea? ¿O eres el portero de la cueva? Soy el genio de esta lámpara. Vengo de la nada y voy hacia la nada. Pero entre tanto, aquí me tienes. Formula un deseo y yo lo cumpliré. ¿Deseas alguna cosa? ¿Que si desea alguna cosa? Claro que sí. Quiero salir de este lugar. ¿Puedes enseñarme el camino? Aunque dudo que un tipo tan gaseoso pueda hacerlo. ¿Un tipo qué? ¿Puedes sacarme sí o no? Escusa, de niño. Espero que sepa lo que estás haciendo. Vaya, un maljecito. Una escalera mecánica. Este genio, o quien sea, sabe lo que se hace. Por fin lo conseguí. No hay nada como volver a respirar aire puro. Aquí hay algo escrito. Si no encuentras lo que deseas, frótame. Bueno, a ver qué pasa. La frotaré. Vamos. Niña, 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 niña. ¿Eh, tú? Oh, me has asustado. ¿Deseas algo? Sí. ¿Quieres explicarme qué viene toda esta magia? Ya te lo he dicho. Soy tu siervo y puedo concederte cualquier deseo. Este moro y flor no me convence. Quisiera ponerlo a prueba. ¿Y por qué no? Oye, tú, me gustaría ser un apuesto príncipe. ¿Lo serás? Cuidado con los humos. ¡Es cierto! ¡Vamos! 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 Querido pueblo, gracias, y ahora a conocer... ¡Algarame! ¡Desaladito! ¡Está vivo! Y tiene la lámpara maravillosa, pero no la tendrá por mucho tiempo. ¡Maldición! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Hola! ¡A tus órdenes, señor! ¡Tráeme enseguida un cofre lleno de piedras preciosas y joyas! ¡Y llevaselo a la princesa! ¿Al palacio real? Me invitarás a la boda, ¿verdad? De acuerdo. ¿Sí? Llévaselo a la princesa con mis respetos. Adelante. Un regalo dialoguino para vos, princesa. Salamelec, salamelec y salamelec. ¡Oh, qué brillo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sin duda alguna que eres el príncipe aladino! ¿Con qué ilusionada fuerza se agita en mi pecho mi ardiente corazón? ¡Oh! ¡Adelante, brilloso corcente y princesa! ¡Espera! ¡Ay, relojito! ¡Frena, frena, frena! ¡Dios! ¡Adiós! 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 ¡Gracias mi gentil gallardo y noblero! ¡Oh, gentil gallardo y noblero! ¡He dejado aquí la cuchilla y a la feita esta mañana! ¡En pos del amor! ¡En pos del amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡La alteza quisierais! ¡Os gustaría! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡Quiero! ¡Qué chorno! ¡Qué mochorno! ¡Qué mochorno! ¿Qué preferís? ¿Qué preferís el bosuelto? ¡El tú mi galán! ¡Vaya muy poisa la cuestión! ¡Ay! ¡Adiós! ¿Te gustaría casarte con mí? ¡Sí! ¡Quiero casarme contigo! ¡Ahora me voy! Tengo que hacer los preparativos para la boda. ¡Vuelve pronto! ¡No te preocupes, princesa! ¡Corse! ¡Oh! ¡Señor, qué real batacazo! ¿Quién se habrá dejado en el suelo esta lámpara? ¡La lámpara! ¡Finalmente la encontré! ¡Vamos, esclavas! ¡Cuidad de mí! ¡Cambio lámparas nuevas por viejas! ¡Ve a ver qué tiene ese mendigo! ¡Darle una moneda y que se marche! ¡Nuevas por viejas! ¡Nuevas por viejas! ¡Ah! ¡Ella es mía! ¡Y finalmente vamos a celebrar la boda de nuestra princesa ¡Y el príncipe aladito! ¡Gracias! ¡Ayú! ¡Amor! ¡Ya estoy aquí, vida mía! ¡Os saludo, súbitos míos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Raza! ¡Ay, no hay nadie! ¡Ha llegado el momento! ¡Eso de poco la princesa será mía! ¿Deseas algo, señor? Te ordeno que traslades este castillo al otro extremo de la tierra ¡Tú estás loco, ¿no? ¡Yo estaré loco, pero tú harás lo que te diga! ¡Vamos, obedece! ¡No, por favor, no me atontes! ¡Me hacéis daño! ¡Obedece, entonces! ¡No, por favor, no me atontes! ¡Está reumático! ¡Vamos, vamos! ¡Arre, arre! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el castillo? ¿Y dónde está la princesa? ¡Y mira para qué ha pasado! ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Arre, arre, arre! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Príncipe Aladino! ¡Sálvame! ¡Soy prisionero de una mala bestia! ¡Venga, Piggy! ¡Ah! ¡Aunco, tío! ¡Te vas a entrar a lo que va a un paire! ¡Para arriba! ¡Adiós! 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 ¡Guardias destruidas, Aladino! ¡Ah, sí! ¡Contra las guardias dobles de espiracas! ¡Alo, YouTube! ¡Alo, mi camino! ¡Fuera! ¡Ahora, a mí y el Gran Buitre! ¡Vos espiracas para el Gran Buitre! ¡A volar, joven! ¡Que salga el dragón! ¡Que salga el dragón! ¡Qué dientes tan feos! ¡Pareces una lagartija! ¡Un momento, que a ti también te voy a dar lo tuyo! ¡A viral! ¡ açую gracias! ¡Ah, açú! ¡No! ¡Pero no lo sabe! ¡Pero no lo sabe! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Perdón cariño, te presento a un amigo. — Hola muñeca. — Llama a la alteza. Hola, Alteza. Alteza Real, Silvupé. Perdón, Alteza Real. A ver, ¿dónde estaba? Déjame pensar un poco. Ah, sí. Besuqueo, besuqueo. A letter for you, Olive. Oh, at last the picture's finished. El Conejo de la Suerte El Cajo del Conejo Perdido Hoy, hoy, en el Teatro Villó Presentación del Gran Mago El Gran Mago Alabama El Mago Alabama con sus increíbles trucos Zanahorias deliciosas Tan difíciles de hallar Están muy caras Fritas en la campiña Se les pone mantequilla Y saben rico Pero es inutil Ey, a un lado Yo vivo aquí Es mi casa Y me gusta Con permiso Mire, amigo Le gustaría que yo fuera A molestarlo a su casa ¿Le gustaría? Esta es propiedad privada Ya no puede uno estar tranquilo Ni en su propia casa Perdón, amigo ¿No le gustaría un pastel de ciruela? No quiero nada ¿Dijo usted pastel de ciruela? Yummy, yummy Pues, provecho Es sabroso, ¿eh? Esto significa que me ha declarado la guerra ¿Qué hora? Ahora, como primer acto Tengo el gusto de presentarles El truco que consiste En hacer aparecer un conejo De mi chistera Abra, canabra, chalchicomula Pata de mula Búa Y... ¿Qué es lo que tienes tú? Un conejo Sí Un conejo Adivina quién soy ¿Tú? Sí Yo No me esperabas de nuevo, ¿eh? Gordito Vete, por favor Te lo suplico, conejo Vas a arruinar mi actuación Mira, Doc Voy a ayudarte Vamos a ver Cuando un mago ha puesto su chistera sobre la mesa Quiere decir que quiere Que aparezca un conejo Allá voy Sal a la vacuna Estante comula Bibi, 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 bú A un conejo se le atrapa con una zanahoria ¿Ah? Sí Y es una buena idea Conejito, conejito Ven a comer esta rica zanahoria Ah, ya te atrapé Al contrario, yo te atrapé a ti H general E contigo Ah, ya te atrapé a ti Y ahora, respetable auditorio, para mi siguiente número necesitaré la presencia de un niño del público. Señor, señor, ¿me permite que yo lo ayude, señor? El niño se meterá en una canasta y yo lo atravesaré con unas espadas. Tú no te preocupes, es un truco. La canasta tiene una salida secreta, por ahí saldrás. El niño se meterá en una canasta. ¡Oh! ¡Oh! Oh! Chianos suprastando, pequeñín. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ventidós, ventitrés, ventitquatro, ventiquinco, yatevi! ¡Ventidós, ventitrés, ventitquatro, ventiquinco, yatevi! ¡Veintisiete, veintiocho, ya te vi! ¡Veintinueve, treinta, ya te vi! ¡Veintinueve, treinta, ya te vi! ¡Hangar! ¡Tusche! ¡Avan! ¡Tusche! ¡Guaves! ¡Rubus en blanco! ¡Increíble! ¡Qué magnífico espadachín! ¡Si pareces caramuch! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo resistir la tentación! ¡No la resistí! ¡Ya con esta me despido tocando mi vigüela! ¡Ahí les dejo a su mago lleno de pastel de ciruela! ¡Popeye el marino! Hoy presentamos... ¡Cuentos de fantasmas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuentos de fantasmas! En estos ingredientes, las brujas hicieron su poción mágica. Aquellos que bebieran su potente líquido se convertirían en espíritus de ultratumba. ¡Qué brutos! ¡No tiene casa! ¿Dónde ir? ¡Y todos aquellos que no creían! ¡Una maldición terrible cayó sobre ellos! ¡Cómo me puedo deshacer de esa rata de Popeye! ¡Así que tenga cuidado este Halloween! ¡Donde la Tierra será visitada por espíritus, fantasmas y duendes! ¡Oliva! ¡Esas cosas no existen! ¡Son solo producto de las imaginaciones! ¡Ah! 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 Disculpen, amigos, pero ya se pasó mi hora de dormir. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lástima que te vas! ¡Ah! 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 ¡Buenas noches! ¿Voy? ¡Ah! 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 Hay alguien en la puerta Buenas noches, ¿es esta la residencia de Oliva Olivo? ¡Ay, Popeye! ¡Hay un hombre sin cabeza en la puerta! Esas cosas no existen No, Oliva y sus tontas supersticiones Pero si no es más que una linterna de calabaza, Oliva ¡Ay, el hombre sin cabeza! Te traeré un poco de agua, Oliva Aquí está tu agua, Oliva Gracias Ah, Oliva, no hay nada como una bebida fresca para revivir el espíritu ¡Ay, el hombre sin cabeza! Oliva, ¿eres tú? No te reconocí sin tu piel puesta Sal de esta casa con guantes, duende malignos ¡Ay, Popeye! ¿Eras tú el que estaba aterrorizándome? Sal de aquí y no vuelvas Te traje a una amiga para ti Hasta luego, camarada Tengo que protegerla de esos duendes malignos ¡Ay, eres tú, Brutus! Sí, Oliva, quise venir a hacerte compañía ¡Ay, todo era un plan de Brutus! Haré algo que lo mate del susto, ¿eh? ¡Ah! Crema desvanecedora Justo lo que necesito Y no debes temer a los fantasmas Mientras yo esté aquí ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Espíritus malignos! ¡Faltar más! ¡Auxilio! 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 ¡Un fantasma! ¡Auxilio! ¡Dejenme salir! ¡Un fantasma! ¡Ay! Me gustan los fantasmas Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... A el Pato Lucas y el Dinosaurio Por razones particulares, nuestra historia se inicia en la Edad de Piedra Hace millones o trillones de años Probablemente antes de que cualquiera de ustedes hubiera nacido Esto sucedió Tengo hambre Necesito un buen alimento Me comería un piranosaurio Bueno, buscaré mi desayuno Ven, Fido Qué tonto eres Ahora, por favor, de seguirme A veces antes de desayunar hago corajes ¡Cállate! Yumi, yumi, yumi Mi platillo favorito Me comería un poco Ahora, por favor, de seguirme ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este pato está completamente loco! ¡Tiene usted completa y absolutamente la razón! ¡Ah! ¿Quieres guerra? Pues es lo que vas a tener. Absolutamente prohibido nadar. ¡Cabracoles! ¡Se prohíbe nadar! Otro cavernícola no hubiera hecho caso, pero yo soy muy respetuoso. ¡Y tú que me miras! ¿Qué haces ahí? ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Ve por él! ¡El dinosaurio! ¡El mejor amigo del hombre! Pido, eres muy inteligente. No te esfuerces tanto. ¡Ahora sígueme! No negarán que el parecido es extraordinario. ¡Aquí está! ¡Quédate aquí! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Vamos a pasar! ¡Muchas gracias! A trescientos metros de aquí encontrarán los más deliciosos platillos a base de pato Esto es lo que yo buscaba Comida de pato Se me hace agua la boca Vamos, Pido Pato El alimento de los campeones El pato es muy sano Nada sustituye al pato ¿No tiene apetito? Pruebe el pato Es delicioso El doctor Pato Roquín recomienda el pato No hay alimento mejor que el pato La pausa que refresca El pato Pato a cincuenta metros No se haga pato Coma pato Pido, ya casi hemos llegado Recorchariz Saben, estar sobre un colchón de plumas es muy aburrido Sobre todo si son plumas de pato Este cuento se acabó Espinacas de lujo Espinacas de lujo Mis niños Espinacas, crianza de lujo Esto alimenta como nada Y es refrescante como la lluvia de abril Después secar bien para que el hierro no se oxide Y un poco de talco en los pañales Y ya está a punto para el trasplante Te introduzco cómodamente Y con este alimento para plantas te pondrás fuerte y fecundo Ah, qué gozo y aroma ver la tierra cultivada Mis bebés Un topo Oye, deja mis plantas en paz, travieso Ven aquí, ¿dónde vas ahora? ¡Vamos! 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 Ahora verás Ahora verás Con esto saldrá esta vez No lo soporto, no puedo resistirlo más Disculpe Reza malvado No me sabes mal matarte Soy demasiado blando Es increíble como eres Popeye No lo soporto, no lo soporto Los hay tan bien como yo No lo soporto, no lo soporto Popeye el marino Hoy presentamos la mudanza Ay, qué pesado Ay, cielos La mudanza estará aquí en un momento Y no he terminado de empacar Ay, cielos 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 ¿Cómo estacionaremos nuestro camión ahí, compañero? Ah, eso déjamelo a mí, camarada Muy bien Muy bien, cielos Muy bien, polo aquí Muy bien, polo aquí Ay, cielos Ay, cielos Ay, cielos Ay, cielos ¡Pasen, muchachos! ¡Es un placer mudar a una muñeca como tú! ¡Pero todavía no he terminado de empacar! No hay problema, señorita. Empacaré por usted. ¡Oh, gracias! ¡Listo! ¡Platos empacados! ¡Oh, eres muy rápido! ¿Ah, sí? ¡Obsérvame a mí! ¡Oh, eres maravilloso! ¡No, es un presumido! ¿Qué te parece, muñeca? ¡Oh, qué te parece! ¡Ay, cielo! ¡Es que hombre! ¡Oye! ¡Sácame de aquí! ¡Me dejaste encerrado! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Ahora verás, traidor! ¡Ja, ja, ja! ¡Me deshice de esa rata! Con permiso. ¡Bravo, bravo! ¡Eres un superhombre! ¡Muy bien, gusano! ¡Toma esto! ¡Y 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 esto! ¡Ay, eres fantástico! ¡Para vayar espinacas! Golpeo cuál está acá, pues como espinaca Popeye y el marino soy Rampas Campiranas Rampas Campiranas Echemos un vistazo a una granja como hay muchas en el campo He aquí un caballo que habita en este lugar Es un animal muy saludable Veámoslo trotando por el campo Ahora, galopando Muy bien, ¿qué más sabe hacer? I'm happy about the whole thing The way that you walk, the way that you talk Gracias, es suficiente Este es el perro guardián Su trabajo consiste en vigilar toda la casa Uno de sus cargos es recibir el periódico En este momento ha llegado Siempre espero ver con impaciencia las caricaturas de los domingos He aquí un simpático grupo de cerditos Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Observan atentamente el reloj La señora gallina cuida celosamente sus huevos Esperando el día del empollamiento ¡Ah, qué hermosa familia será! Pero, ¿qué es esto? Una feroz y malévola mangosta Especialista en robar los huevos de las gallinas Se acerca Se acerca Cada vez más Y más Y más Y más Nunca me haga de eso En los árboles cercanos Encontramos muchas aves Los pájaros Oh, vean eso No, no En aquel árbol Más arriba Aún más Ajá Un pequeño búho practicando su canto He aquí una pareja de recién casados Construyendo su nuevo hogar Una pequeña rama Un trozo de cordel Una pequeña rama Otra pequeña rama Un trozo de cordel Una rama, un 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 cordel ¡Hoga! ¡Dulce hoga! En el bosque moran Muchos pequeños roedores He aquí un ratón de campo Cielos Parece que estuviera asustado Dinos, amiguito ¿Qué es lo que te sucede? Pues sí Pues es que pienso que ¿Para qué me sirven Estas orejas tan grandes? Y no puedo oír Nada Ahora veamos a las laboriosas hormigas Emergiendo del hormiguero Oh, aquí está la señora hormiga Que busca a su pequeño ¡Horacio! ¡Quitorio, mamá, chiquón! Las granjas modernas necesitan que Vaya, vaya De nuevo encontramos a los cerditos Díganos, pequeñines ¿Por qué no salen a jugar? Bueno, que les aprovechen Ahora les presentaremos Algo muy extraño Algo nunca visto Viviendo como dos buenos amigos Un gato Y un ratón ¿Es verdad que el gato se encarga de ti? ¿Y le gusta tenerte con él? Bueno, eso sí que es una amistad Antes de retirarnos ¿No quisieras decirle algo al auditorio? ¡Horcio! ¡Y así cuando el sol se oculta en el horizonte Y la oscuridad cubre la granja ¿Pero qué es esto? Si aún están aquí los cerditos No dejan de observar el reloj ¿Qué es lo que estarán esperando? Pobre de mí Todos los días lo mismo ¡Fantasías animadas de ayer y hoy presenta! ¡Fabulillas! Oigan, oigan, oigan Esta noche cantan las musas Y escuchamos a Pan Como hacemos con el dulce sonido del laú Nos dirige por una maravillosa fantasmagoría Con los héroes inmortales de la leyenda y la historia Y las figuras encantadoras de la ficción y la fantasía Y el primero entre nuestros anfitriones ilustres que queremos presentar El Dr. Jekyll en Mr. Hyde Fu Manchu El fantasma de la ópera Frankenstein El fantasma de la ópera Bien, y por favor te pido que hagas que los humanos tengan compasión de su planeta El hombre invisible El bailador de TAP Los treinta y nueve escalones La flacucha Libro de Cocina La flacucha La flacucha La flacucha La flacucha La flacucha La flacucha Hombrecitos La flacucha La flacucha Los Tres Mosqueteros, el último de los moicanos, Manual de Etiqueta y Enrique VIII, Madre India Nerizer Jaime Diamantes, ¿Por qué los llevo en los guantes? Boliderio Twist Mi nariz enoja, ¿Por qué siempre estoy enrasqueado? El Plautista Mágico En un burro tres baturros Las siete llaves del reino Prisionero de senda Auxilio, auxilio, se lo llevan a mí Aladino y la lámpara maravillosa El soplón El pequeño cornetín La carga de los seiscientos dragones Robinson Crusoe Sin novedad en el frente Bajo dos banderas Ya estoy harto de tantos notos Huracán Pero que el viento se llevó Habla su pregonero público de nuevo Y la música se atenúa Y al salir los celebrantes Nos dicen adiós Contentos con los recuerdos Del folgorio fantástico Todo está bien Todo está bien Todo está bien Y este cuento se acabó Warner Brothers presenta Fantasías animadas De ayer y hoy Horny Gihogol presenta Un concierto de locos Saludos amantes de la música Primero escucharemos un vals Escrito por Johan Strauss Y mientras escuchamos las rítmicas cuerdas de los instrumentos Escuchen los profundos ritmos de los alientos Y todo suena y suena Hasta completaron todo Cuentos de los bosques de Viena Un concierto de la música Un concierto de la música Estoy cazando a ese conejo También yo Basura de conejo Reglas de etiqueta No es propio el señalar Un concierto de la música Un concierto de la música Primeros auxilios ¿No fue hermoso? Y ahora les presentaremos El maravilloso Tanubio azul El tanubio azul Quecto de la música Bienvenido agente Chau! La música ¡Suscríbete al canal! 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 El Palacio de la Reina Esta que está aquí, es la reina ¿Cómo están, chico? Ya es hora de comer, ya es hora de comer ¡Oh! Ricardo, ¿qué pasa? Están condimentando un hombre blanco para que te lo cene, mi reina ¿Un hombre? ¡Tráigantelo! No es muy guapo, no importa ¿Cómo te llaman, guapetón? Carniceiro, pero he venido a venderle un tastador de pan marca Ceja Es de dorado instantáneo y además tiene un untador de mantequilla Se puede poner también mermelada de cangrejo y la mantequilla puede ser de cocodrilo ¡Uy! ¡Me mató! Claro que eso no es todo La línea blanca para el hogar es infinita Este tastador se convierte en guaflera y en una hermosa cafetera que hace café negro o blanco Es lo mejor que hay en el mercado También podría usted tomar la representación de una cadena de tiendas que operaría en toda la selva Así como una cadena de super descuentos ¡Yogi, yogi! Sus éxitos consumirían lo que el país produce Ahora que si no le interesa nada de esto, pues entonces me retiraré en un santiamente ¡No! ¡Ahora o nunca! ¡Uy! 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 Toma usted a este caballero como esposo o no ¡Ni hablar más carcaquista! Toma usted a esta cosa como esposa o no ¡Uy! ¡Ahora sí por la buena! Lo declaro marido y mujer Me deben zinc como un lago, Caifá ¡Ay! ¡Qué guacamaya! Antes que una noche de bodas, prefiero una cena de negros ¡Fregonas espectrales! ¡Mira, Olivia! ¡Un barco! ¡Oh, Popeye! ¡Ya podemos ir a ver la tele como si estuviéramos en casa! Bruja del mar ¿Popeye? ¿Dónde está metida la gente? ¡Hola! ¿Hay fregonas a bordo? ¡Uuuh! ¡Alguien conteste! ¡Caray! ¡Una voz! ¿Nos han abordado? ¡No te preocupes, Olivia! ¡En breve volverás a la civilización! ¿Volver a la civilización? ¿Después de tantos años de paz? ¡No! ¡No nos pueden hacer eso! ¡Yo digo que tenemos que librarnos de ellos! ¡Aquí está! ¡No ha lejos! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hay algo muy raro en este barco, muy raro. ¡Dios mío! Pero Olivia, los fantasmas no existen. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrájate los brazos! Espinacas del rey. ¡Vamos, vamos! ¡Que se escapan! ¡Adelante! ¡Venga, vamos, caros! ¡Que se escapan! ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! ¡No dejes jamás de comer espinacas! ¡Cope y el marido soy! ¡No dejes jamás de comer espinacas! ¡No dejes jamás de comer espinacas! ¡No dejes jamás de comer espinacas! ¡Vox Bonnie! ¡El conejo de la suerte en... ¡Te voy a cazar! Se busca vivo o muerto al conejo box... De preferencia, muerto. ¡Ah! El brazo de la justicia caerá implacable sobre ti, conejo plagoso. ¡Pondré una zanahoria como cebo! A los conejos les encantan las zanahorias. ¡Caerá! ¡Mil ruidor, ríndete! ¡No pongas resistencia! ¡Bona! ¡Mil ruidor! ¿Dónde están las llaves? ¡Las llaves de las esposas! ¿Dónde están? ¡Yo las tenía aquí! ¡No me voy a quedar para siempre aquí atado a esta bola de fierro! ¡Aquí, oh, por favor! ¿Qué pasa, Doc? ¡Las llaves para quitarme las esposas! ¡Ah, está bien! ¡No grites! ¡Cálmate! ¡Es un tipo muy nervioso! Vamos a ver. Esta es del garage. La del auto. La de la puerta principal. La de la puerta de atrás. Esta es. ¡Aquí está la llave! ¡Esa bola era una bomba! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡No te irás, no te irás! ¡Estás arrestado! ¡Estás arrestado! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuáles son los cargos? ¡Conozco mis derechos! ¡Muy bien, te los voy a enumerar! Resistencia a un oficial. Conducir sin licencia. Perturbar la paz. Daños en propiedad ajena. Eludir impuestos. Ser un vago. Ser un analfabeta. Dormir a la intemperie. Negarse a colaborar con las fuerzas armadas. ¡Ah, qué bonito sombrero! Estar afiliado a un sindicato. ¡Atención! Policía, usted es una facha. Esa no es forma de portar el uniforme. Es indigno de pertenecer a la policía montada. ¡Atención! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Nunca me atraparías, ni siquiera atraparías un resfriado. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Voy a darte un buen golpe en esta nariz de papa que tienes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey, no llores, estás muy grande para llorar, eh! Para que no llores, me voy a rendir. Vamos, arréstame. ¿No es un truco? No confío en ti. No, no, no es un truco. Vamos, arréstame que te ves. Muy bien, dar. Adelante. ¿Listo, señor conejo? Listo, señor guardia. Adelante. Antes de morir, puedes pedir un último deseo. No, es cierto. Mi último deseo es... Mi último deseo... Es... Ya sé. Se acabe la violencia. Se acabe la violencia. Se acabe la violencia. Conocco. Ya sé. Te acabe la violencia. Ya sé. Se acabe la violencia. Ya sé. ¡Gracias! Pero en una isla cercana, en su inaccesible fortaleza, permanece al acecho un enemigo todavía más fuerte y peligroso que el terror de la jungla. Sin paz. ¡Gracias! 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 Soy Sinbad llamado el gran marinero. Esta isla es mía. Yo aquí soy el dueño. Como un galán soy hermoso y no crean que exagero, nadie puede entrar sin mi visto bueno. A todos los hombres les hago temblar, pero a las mujeres las sé camelar. Todas se me rinden sin rechistar, pues ya os lo he dicho, yo aquí soy el as. Del valle de las serpientes estas piedras robé, con una mirada a los reptiles domé. Este monstruo que aquí veis tan grande y fiero, mató a King Kong, pero ahora es mi siervo. Convertirlo en esclavo no fue simple fortuna. ¿Acaso dos cabezas son mejor que una? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, lo most phenomenal, extra ordinary fellow. Dios, tú eres el vermo. No puedo más, espero que haces demasiado fuerte para mí. En uno de mis viajes encontré a esta criatura y decidí traérmela como recuerdo de mi avenida. Con las alas extendidas me agarró con sus barras, pero luego fui yo quien le zurró la madana. Lo de los mostremarkable, extraordinario bello, sin Pearl the Sailor. Lo de los mostremarkable, extra-special kind of bello, sin Pearl the Sailor. I'm afraid of nobody under the sun. Oh, I say it, boo and my enemies run. One of mostremarkable, extra-ordinary fellows. It's Popeye the Sailor, man. Popeye the Sailor, man. I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor. I want a good soaker, which hates all perlookers, but ain't any up and square. My biffs and I bops them, and always have ruffs them, but none of them gets nowhere. If anyone vases to rest me best, it's pop and it's wham, understand? So keep good behavior, that's your one life saver, with Popeye the Sailor, man. Oh, I'm Popeye the Sailor, man. I get the good, Popeye the Sailor, man. I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor, man. ¿Quién es el inconsciente que tiene la asadilla de desafiar el poderío de Sinbad? Le daré su merecido. ¡Destruye ese barco! ¡Pero tráeme a la mujer! ¡Ven! ¡Pero tráeme a la mujer! ¡Ah! 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 ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! ¡Pompelle! ¡Pompelle! ¡Suéltame! ¡Pompelle! ¡Pompelle! ¡Y no suéltame, pajarraco! ¡Suéltame! ¡Sospecho que esto se hunde! ¡Se posa una gallina y se hunde! ¡Es una cafetera! ¡Eh, pilón! ¡Si tienes náuseas, ven a tu extremo! ¡Eh! ¡Vamos a ver dónde va ese mojarraco! ¡Ah! ¡Suéltame! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Van aquí en mi reino! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me toques! ¡Ah! ¡No quiero que me toques! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Tú harás lo que quieras, impuesto! ¡Y yo te trajo los picos de esta puerta! ¡Ah! ¡Eh! ¡Debermos ir a ayudar a Olivia! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Al agua, patón! ¡Al agua! ¡Muévete! 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 Términó el paseo pilón! ¡Ach! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! A ver qué tal aquí... Hija de Simba... Abandonad toda esperanza a vosotros los que lleguéis, Simba... ...¡Pero quién será ese Simba! ¿Cómo se permite, bueno, sabiduría? ¡Cumida! ¡Qué mundo no se puede pasar! No será un simple cartel lo que a mí me la tenga. Este lugar no me gusta nada. ¿Por qué me habré mentido por aquí? En cualquier momento puede surgir un fantasma. ¿No creéis que me vais a asustar? Enseguida voy, Olivia. Espera que me habrá paso. ¿Aliuli? ¡No, hoy en día las paredes son de papel! ¡Ay, no puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ay, dónde está mi patrón! ¡Alto! ¡Ay, no, 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 no! ¡Alto! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Y a ti quién te invitará? ¡Ay, me he invitado! ¡Y ahora te va a tocar bailar así! ¡Ay, no! ¡Ay, pero tú qué haces aquí, eh! ¡Ay, no, no! ¿Concidió escapar? No importa, tomaré mi última burguesa. ¿No? Y ahora devuélveme a mi chica. ¿Hablas en serio? ¿Y tú quién eres? Vos bella marido, sol. ¿Y tú quién eres? ¿De quién soy yo? ¿De quién soy yo? ¡Ah! Un lo más remarkable, extraordinary fellow. ¿Quién puede ser personaje tan grandioso y singular? ¿Quién? ¿Ya va a ver? ¿No me va a creer ese tío? ¿Pero qué vas a hacer? ¡Mandarte al odio! ¿Qué estuve? ¡Pues vuelve! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No, bájame, bájame! ¡Parezco el eléctrico, bájame! ¡Te digo que me baje, que me mareo! ¡No tengo la menor intención de ir a Arabia que ir a Ferreza! ¡Tienes el pajarraco! ¡Pájame! 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 ¡Sálvame! ¡No ha pasado nada! ¡Muy bien! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Pájame! ¡Oh! ¡Pájame! No has comprendido quién es Popeye, ¿no? En este mundo sólo hay sitio para uno de nosotros. ¡Y ese sitio es mío! Eso lo diré súper. ¡Comencemos el partido! ¿Quién va a dar el puñetazo de honor? ¡Adelante, tonel de grasa! ¡Porque no eres más que eso! ¡Un tonel de grasa! ¡No, no huyas, no retrocedas! ¡El único músculo me hizo! ¡Para mover la lengua boncada! ¡Todo esto para el pep! ¡No! ¡Todo esto para el pep! ¡Paso! ¡Todo esto para terminar! ¡Ya la verdad! ¡No! ¡No la verdad! ¡No! ¡No! ¡No la verdad! ¡Vamos a terminar! ¡Está satisfecho ahora! ¡Tanto como te dice! ¡Pues tengo todavía más! ¿Te gusta esto? ¡No! ¡Ya estaba! ¡Susparado la cabezada de la casa! ¡Suscrito un poquito! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Copeyes! ¡Acúdele! ¡Demuéstrale quién eres! ¡No se ahora me la pienso yo ahora! ¡Esto es de qué te! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Uno, dos, ay, dos! ¡Uno, dos, ay, dos! ¡Uno, dos, ay, dos! ¡Y ahora! ¡Aboras! ¿Quién puede ser un personaje tan grandioso y singular? ¡Papá, el cielo! Las animadas de ayer y hoy presentan... Quiero ser como papá. ¡Muy bien, niños! Y mítenme, un periquito dice, quiero una galletita. ¡Quiero una galletita! ¡Quiero una galletita! ¡Lo hiciste bien, siriaco! Ahora, querida comerciña, te toca a ti. ¡Quiero un, eh, quiero una, eh, ¿cómo te dije? ¡Quiero una, eh, quiero una galletita! ¡Muy bien, hijita! Y ahora, cadeo, sé buen chico y repite como perico. Yo no quiero ser un perico casero, quiero ser marinero como papá. ¿Lo oyes? Marinero como tu papá, que gusta entonces la vagancia, porque ser vano y marinero es lo mismo. Tu papá fue un desobligado, claro que era marinero. Déjame que te cuente, cuando éramos felices y vivíamos en las Islas Canarias, ustedes eran muy pequeñines. ¡No, ahí quiero! ¡Mi mamila! Pero tu padre se dio al vicio y diariamente se bebía cuarenta botellas de vino, un día en que parecía una cuba de alcohol. Hasta luego, mamá, voy a Centroamérica. Y así partió hacia Centroamérica y lo encendió una pequeña luz en la ventana. Lo esperé durante días y meses, pero jamás regresó a casa. Y ahora, cadeo, ¿verdad, hijito, que ya no quieres ser marinero? Sí, mamá, sí quiero ser marinero. Sí, mamá, sí quiero ser marinero. Hola, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Te ayudo? ¿Para qué es eso? ¿Te vas a embarcar? ¿A dónde vas? ¿Qué piensas? ¡Cállate! Estoy haciendo un barco y yo seré su capitán, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora soy todo un perico. Ahora ya lo sabes, ¿eh? ¡Caracoles! ¡Puedo ir! ¿Me dejas ir contigo? Yo soy un buen marinero. ¡Quiero ir contigo! ¡Déjame ir contigo! Está bien, marinero, pero obedecerás a tu capitán, ¿de acuerdo? No cabe duda de que soy un buen abrigante. ¿No lo creen así? No les estoy preguntando. ¡Bajen las velas! ¡Echen el ancla! Todos a cubierta. Bajen el puente. Achiquen el agua. Pero hombre, patito, por favor, haz algo. Para eso te traje para trabajar. ¿O no lo crees así? Ya deja de hablar tanto y mejor vayamos a buscar un tesoro. Me parece muy bien. Eso de los tesoros ha sido el sueño de mi vida. Efectivamente, vamos por el tesoro. ¿Qué les parece? Ahora sí me siento como Zimbabue Marino, pero... me falta algo. Zimbabue Marino, pero... ¡Auxilio, mamá! ¡Me ahogo! ¡Socorro! ¡Socorro, mamá! ¡Se ahoga tu periquito! ¡Sálvame! ¿Y tú por qué te quedas callado, eh? Pues porque me tienes el pico cerrado, pero no te preocupes por el agua. ¿Qué no sabes que los patos vivimos muy felices en el agua? ¡Es nuestro elemento! ¡Socorro! 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 Mamá, mamacita, sálvame, me ahogo Sí, déjame salvarlo que ya no lo tolero ¡Corre a salvarte, hijo! No te preocupes, hijo, tu madre te salvará Voy a salvar a mi niño chiquito Voy a salvar a mi niño chiquito ¡Socorro! Me ahogo, mamita Habrás de visto marinero ¡Oh, mi pequeño taleo! ¿Te sientes bien? Estás todo empapado Y ahora ya no quieres ser marinero, ¿verdad? ¿Qué no? Sí quiero Díganme, ¿qué harían con un perito que quiere ser marinero? Yo me veníamos a la naval Días animadas de ayer y hoy presenta... Gran concurso de aficionados Número 2 la Vamos ¡Vamos! Tomás y caballeros, bienvenidos a este concurso, el cual va a pasar... Tomás y caballeros, bienvenidos a este concurso, sí, cómo no... ¡Vamos a presentar! ¡Vamos a presentar! ¡No te creo, no te creo! Decía que vamos a presentar al gran pianista Igor Vladoemischkis. ¡Vamos! 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 ¡Se ha pintado sobre mis pies! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire cómo me ha dejado mis pies! ¡Como de bailarina de ballet! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Yo me muevo de la risa! El siguiente concursante ha venido de la india misteriosa, Swami Gonda, el amo de los trucos con puñales. Para ejecutar mi acto necesitaré un voluntario del público. Oh, pase mi buen amigo, suba, métase en la canasta. Métase, con confianza, no le va a pasar nada. Salga, salga, salga. Ayudante de Horazo, lleve a este caballero a la funeraria más próxima. Y ahora, damas y caballeros, la presentación de la declaradora más pequeña del mundo. Antoñeta, la pulga saltadita. Gol? Gol. Gol? Gol? Gol. Golal- Ante ustedes, el gran mafudo y su perro amaestrado. Marometa. El muertito. Y sentado. Habla. Hay momentos en la vida de los pueblos en que la situación es tan grave que debemos afrontar la realidad, aunque en ello no se vaya nuestra propia vida. Y como dije, en el... ¡Qué divertido! ¡Graciosísimo! ¡Dioses del Olimpo! ¡Decídeme! ¡Dioses del Olimpo! ¡Decídeme! ¡No me digan nada! ¡Dioses del Olimpo! Y ahora una escena con los inolvidables personajes de Shakespeare, Romeo y Juan... ¡Gracero! ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Aquí, Julieta! ¡Apilándome los espolones para subir a tu alcoba! ¡No! ¡Gracias por друзья! Oige, Romeo. ¡Qué dentífrico usas porque hueletes a puro concentrado de consome de pollo! ¡Ohhh! 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 ¡Si a tu ventana llega una paloma! ¡Trátala con car完全illa nutricional! ¡Ohhh! ¡Ohhh! Si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con cariño, que es mi retrato. ¡Ay, Léa! Y ahora lees. Y ahora lees, y ahora lees, no te creo, no te creo, no te creo, ¡ay! Y ahora amigos, veamos quién es el ganador del concurso a retirar ese trozo. Hagamos hoy una visita al zoológico. Horas de comida de doce a una. Platillo especial treinta y cinco centavos. Con pastel cinco centavos más. Este es el señor Lobo en su ambiente natural. A un lado están los camellos. Los famosos jalgos. Dos venados. Unas mofetas. Y dos amigos. Hola Bill. ¿Qué tal Luis? Hola Bill. ¿Qué tal Luis? Hola Bill. ¿Qué tal Luis? Ningún zoológico está completo si faltan los monos. ¿Qué tal ... Unas mofetas. En, 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 enadar anyica Vetriz. Esa. En. En. Veja. Si este momento en casa va a parar también. Peque ¿Has visto como es choc? ¡�ствен Woo! Ay, no debe comer a los monos. Aquí dice que no debe comer a los monos. Entre los animales menores encontramos a un bisón. Y a su sombra. Y aquí tenemos a... Oiga, señor, un momento. Hacer eso es muy peligroso. Está prohibido molestar a los leones. Así que déjelo en paz. Es una vergüenza. ¿Acaso no tiene educación? Las mofetas son observadas siempre a regular distancia. ¿Cómo ganar amigos? Caracoles, vean cómo se alimenta a las jirafas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Esta es una familia de conejos. Son expertos en las multiplicaciones. En la jaula de aves está el búho nocturno. ¿Quién? Usted. ¿Yo? Sí, usted es nocturno. Veamos al simpático perico. Repite todo lo que oye. ¿No es así, señor Loro? ¡Ya estoy harto de eso! Otra ave interesante es la carcelera. Ah, yo no lo hice, lo juro, lo juro, pero estoy encerrado aquí. Es una injusticia, yo no lo hice, se los juro. Yo no estaba ahí y tampoco sé nada. Soy inocente, soy inocente, no he hecho nada, soy inocente. Claro que tú lo hiciste, lo vi con mis propios ojos. Lo vi con mis propios ojos. Doña Avestruz se encuentra empollando. ¡Oh, pero qué huevo tan grande! ¡Eh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Ah, pero qué suerte, una docena de huevos! Parece que usted no entiende lo que se le dice. ¿Qué no lo volveré a hacer? El elefante es el gigante de la selva. Hola, compañía africana, envíenmela inmediatamente. Esos tipos olvidaron mi trompa en tangañica. Y ahora vemos a... Bueno, estos elefantes rosas son el delirio de las personas que gustan del alcohol. En una misma jaula encontramos a dos leones americanos. Este señor es un famoso domador de fieras. Su mejor acto consiste en poner su cabeza entre las fauces de un tigre. Cerca de allí está la jaula del gato salvaje. Oiga, un momento, un momento. Dígame, ¿por qué es usted un gato salvaje? ¿Por qué soy salvaje? ¿Por qué soy salvaje? Bueno, así siempre me han dicho, por lo tanto, debo de actuar así, como un gato salvaje. Vaya, parece que el señor León ya no será molestado por el tipo del bastón, pues este se ha ido. Vaya, parece que el señor León ya no será molestado por el tipo de actuar así, como un gato salvaje. ¿Ya nada vuelvo a hacer? ¿Este cuento se acabó? Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Por qué no se ha visto? ¡Esto es tan ready! La forra tiene razón. ¡Se puede hacer ir a la espada! ¿Qué sabe? Uh, da, da. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Esa zorra estará loca? Oye, espera, un momento. ¿Por qué haces eso? ¿Que por qué? ¡Vaya pregunta! Este aparato fue el causante de todas mis desgracias. Todo comenzó la semana pasada. Este programa es presentado por la compañía ex portadora de pieles finas de zorra. Señoras, esta temporada lucir pieles de zorra es lo máximo en elegancia. En el mundo de las bellas, las más bellas usan pieles de zorra. En la quinta avenida. En los paseos de Hollywood. Y en las playas de Acapulco. Si usted quiere ser bella, lo será luciendo una genuina zorra al cuello. Y recuerden, lo mejor en zorras es la insuperable zorra plateada. Granja de zorras plateadas. Trampa para zorras número seis. Capilla darf al cuello. Sobre del pato de achtergrado parece un mediano rival. ¡Auxilio! ¡He caído en la trampa! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cayó una en la trampa! ¡Pero miren! ¡Es una miserable zorra común y corriente! ¡Esta trampa es para zorras plateadas! ¿Entiendes? ¡Plateadas! ¡No para una zorra con piel tan corriente y tan fea como la tuya! ¡Lárgate! ¡Metí la pata en un bote de pintura plateada! ¡Auxilio! 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 ¡Caracoles! ¡Qué zorra tan hermosa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Debe valer una fortuna! ¡Como eres un magnífico ejemplar! ¡Recibirás un trato especial! Oye, hemos pensado fugarnos. Todas pensamos salir de aquí. ¿Qué opinas, eh? ¿Salir de aquí? ¿Yo? ¡Oh, no, no, no! ¡Yo he venido a quedarme! ¡Claro que sí! ¡Quiero disfrutar de la vida! ¡Ser una de las elegantes! ¡Una de las elegantes! Todas vamos a escapar, así que no lo olvides o te unes a nosotras o... ¡Mmm! 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 Muy bien, claro que me uno a ustedes, quiero irme de aquí, pero, oh, está cerrado, no podemos escapar, porque no tengo llave No tienes llave Pero ahora ya hay una ¿Qué son marcas? ¡Listo! ¡Eh, tú vamos! ¡De prisa, vamos! ¿Eh? ¿Esta zorra está reservada para el abrigo de pieles? ¿De la señora? ¿Eh? ¿Abrigo de pieles? ¡Oh, abrigo de pieles! ¡Entonces me la quitarán! ¡Oh, cielos! ¡Me han engañado! ¡Oh, yo no quiero ser abrigo! ¡No! ¡Nunca había pensado en ser un abrigo de pieles! ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero salir de aquí! ¡Oh, oh, oh! Se ha escapado una zorra, soltaré a los abuesos para que nacigan ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 Me estarán persiguiendo, ¿verdad? Yo no soy una zorra plateada. Nunca fui una zorra plateada. Miren qué fea cola. ¿Plateada o no plateada, eres una zorra? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Ahora qué dices? Espera, te ayudaremos. Este cuento, afortunadamente, se acabó. Al que madruga... El amor más tarde por los amores recibidos, por el pan que nos dice, por la salud que gozamos, te pedimos que cuides a abuelita y a abuelita y a papá y a mamá y a nosotros nos hagas unos pajaritos muy buenos. ¡Amen! Buenas noches, hijita. ¡Oh, dulce sueño! Buenas noches, mamá. El que madruga encuentra los gusanos. Mira, aquí dices... Te digo que aquí dices... ...que aquí dices que el que madruga encuentra los gusanos. ¡Ay, a quién le interesa eso! ¡Oh! ¡Oh, qué lindos y obedientes son mis pequeñines! ¡Ajá! ¡Entrégame ese libro! ¡Pero qué niño! Eres muy joven para leer eso... ...y tratas de atrapar un gusano... ...la zorra te atrapará a ti primero. ¿La zorra? ¿Qué es eso, mamá? ¡Oh, es un animal muy grande! Con ojos inmensos, inmensos... ...con una nariz larga, larga... ...y se esconde entre la maliza... ...y se alimenta de animales pequeños como ustedes. Así que es mejor que se olviden de cazar gusanos. Va, yo no le temo a una vieja zorra. Voy a poner el despertador para que me levanten en la mañana... ...y así pueda encontrar un rico gusano. ¡Sí, y la zorra de comerá! ¡Má! ¡Eso no existe! ¡Má! ¡Má! No, no, no. Y el pájaro madurador salió en busca de un corto gusano. Yo me encargaré de darle una buena lección a ese pájaro madurador. Y el pájaro madurador salió en busca de un corto gusano. ¡Pareces un gusano, gusano! ¡Busca a tu gusano! ¡Sí! ¡Se fue por allá! ¡Papa! ¡Busca a tu gusano! ¡Busca a tu gusano! ¡Busca a tu gusano! ¡Busca a tu gusano! Sí, seguro, seguro Es un gusano muy escurridito Pero nosotros lo atraparemos Sí, nosotros lo atraparemos Pero debemos hacerlo antes de que vaya a aparecer por aquí la... La zorra ¿La zorra? Sí, mamá dice que se alimenta de aves pequeñas Y que es de este tamaño Más o menos así como usted Que sus ojos son grandes y ladinos Más o menos como los suyos Y que su nariz es muy larga como la suya Y que sus dientes son filosos y grandes como los este ¡Arcidio, socorro! ¡Ayúdenme! ¡Arcidio, socorro! ¡Socorro! ¡Arcidio! ¡Suéltime! ¡Déjame! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Arcidio! ¡Arcidio! ¡Mamacita, me come la tona! ¡Me come la tona, mamacita! ¡Ven a salvarme! ¡Me come la tona! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjame ya, déjame ya! ¡Ay, mamá, me come la tona! ¡Sáqueme, auxilio! ¡Auxilio, no me quieres salvar, porque no me gusta, no! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Suélteme! ¡Socorro! ¡Déjeme ir! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Estoy herido! ¡Auxilio! ¡Necesito un doctor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Niños, es hora de levantarse. ¿Dormían bien? Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Adivinen qué sorpresa les tiene mamá para el desayuno. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no quiero desayunar gusanos, mamá. Mi cota, poco, señora. ¿No? Este cuento se ha acabado. Un repaso al ejército. ¡Alístese en el ejército! Hagamos una visita al ejército. Será algo muy interesante. Este es un típico campamento militar. Son las seis de la mañana. Son las seis de la mañana. Son las seis de la mañana. Toque de Diana ¡Atención! ¡No me la arraste por la izquierda! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Dejen ver qué número es el que sigue. ¡Sigue el uno! ¡Sigue el uno! ¡No! ¡No le digan! ¡Por favor! ¡Uno! ¡Sí! ¡Uno! ¿Está dispuesto a servir al ejército durante un año? Bueno, no lo sé. ¡Te vas a arrepentir! Bueno, es que sucede que tengo los pies planos. Un personaje muy conocido en todos los cuarteles es el Clarín de Órdenes. ¡In panadería! Artilleros. ¡Bombarderos! ¿Y los del escuadrón suicida? Que comen cenizas Así hemos visto que los miembros del ejército tienen buen apetito No cabe duda que la caballería sigue siendo uno de los cuerpos más vistosos del ejército ¡Caballería, atención! ¡Marcan el paso! ¡Flanco derecho! ¡Flanco derecho! ¡Flanco derecho! ¡Flanco derecho! Los reclutas recorren diariamente muchos kilómetros en sus prácticas a campo traviesa La resistencia es cualidad del buen soldado Su próximo viaje hágalo cómodamente en ferrocarril Este es un batallón camuflado Veamos disparar un cañón de grueso calibre Para estar preparados en el manejo de las modernas armas de hoy en día Los reclutas reciben un entrenamiento especial Aquí, una unidad de ametralladoras ¡Tanques! 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 Una unidad de tanques El cuerpo de paracaidistas No funciona En aviación, los pilotos están altamente capacitados para realizar cualquier maniobra aérea La artillería antiaérea es vital en la defensa de las ciudades. Aquí en una prueba de tiro, un producto de la avanzada tecnología de este sitio. Este cañón de largo alcance es el cañón de la Cachimba, operado desde el cuartel general a muchos kilómetros detrás de las líneas. Elevación 45 grados, dirección 30 grados hacia el este. Elevación 7 grados, dirección 32 grados hacia el norte. Elevación 25 grados, dirección 20 grados hacia el sur. Longitud 36 grados, latitud 58. Longitud 63 grados, latitud 85. Longitud 80 grados, latitud 42. ¡Espere la orden! ¡Esperen la orden! ¡Prevenido! ¡Prevenidos! ¡Listos! ¡Fuego! Puedo también en el ejército Se cometen errores Este cuento Se acabó Hoy presentamos El Pequeño Cocolizo Es un diablo Edificio en construcción Peligro Calle Cerrada Oliva Olivo La sorprendí con estas flores Te traje estas orquídeas Flores Oliva Vine para llevarte al zoológico A ver los animales Estoy ocupada Popeye ¿Tú te lo pierdes? Pero puedes llevar a Cocolizo Está bien Cocolizo Vamos al zoológico No dejes que lo asusten Voy a cuidarlo bien No te preocupes por eso Bueno, hasta luego Acuérdate, no lo asusten El Pequeño ¡Copolizo! ¡Copolizo! ¿Dónde estás? ¡Ah! Aquí estás. ¡Ah! Aquí está el zoológico. ¡Ah! 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 ¡ Ah, ¿para dónde se habrá ido? Ah, yo sé que estás escondiéndote, eh, travieso Tal vez te fuiste gateando Ah, ya sé dónde está Ah, Cocolizo, aléjate de ese peligroso elefante ¿Quieres que te lastime? Vamos, ven acá, ven acá Oye, no puedes hacerme esto, yo soy un marino Tienes que estar heble para hacerme esto Creo que está tratando de decirme algo este paquidermo ¿Pero qué aprendes, jovencito? Cocolizo, Cocolizo, ven acá Suéltame, lagartija Ah, voy de bocón, tú lo pediste Duerme bien, compañero Y deja en paz a Cocolizo Y luego... Cocolizo, Cocolizo Cocolizo, oh, ¿cómo te metiste ahí? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Y una vez más, es final ¡Ay, qué rudo! Cocolizo 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 Cosa de oliva, oliva Cosa de oliva, oliva Ha sido un niño muy malo, esto te enseñará Si quieres jugar con animales, juega con este Cosa de oliva, oliva Cosa de oliva, oliva Cosa de 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 oliva ¿Por qué persigues a una de tus compañeras como si fueras un lobo? No me gusta esa clase de juegos Tú sabes que yo estoy aquí para cuidarlas Cielos Qué oveja tan fea Y ahora quiero que entiendas que no debe separarte del rebaño Este lugar uuu Ay Este perro burlita me las va a pagar Uy ¿Qué tenemos aquí? Ay Mir Boca Crivo Cocados esfuerzos Esta piebernita Voy a ver que no me vea nadie Ma' mientras tanto mir дополн Esto ется muy feo Muy duro Jefe, 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 el, el, el Ivo, el, 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 el Ivo, el, 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 el Ivo, jefe, tengo una sospecha de que el Ivo se disfrazó de Ivo y se dispone a darse un gran banquete con una ovija para hacerse una jovija. ¿Será el lobo? ¡Vamos, sal de ahí! ¡No podrás engañarme! ¡Mejor ríndete! ¡Soy un perro muy listo y te voy a dar tu merecido, lobo! Como te decía, sé muy bien que estás ahí. ¡A mí nadie me toma el pelo y menos un lobo! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Llamador de lobos! ¡Mamor mío! ¡Mamor mío! ¡Te amo desde el instante en que te vi! ¡Tienes un par de ojos que parecen dos soles estar viendo el rojo vivo! ¡Ya me voy! No, no, no. No quiero engañarme con ese viejo truco. Le voy a dar una lección. Soy yo. Pero, abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Sí, la tengo así de grande porque sufro de... Si no es hechizo. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Pero no pueden compararse con los tuyos. Jamás vi unos ojos tan hermosos. Parecen un par de luceros brillando en la negrura del espacio interestelar. ¿De veras? Yo no lo sabía. Me voy a ver al espejo. Oh, tienes razón, abuelita. Mis ojos parecen... Adiós, tonto. ¿Saben? Creo que me tomó el pelo con lo de mis ojos. Gracias a que soy muy inteligente, ese lobo no puede engañarme. Me voy a ver al espejo. Miren, amigos, desenmascaré al lobo. No pudo engañarme. Lo atrapé, lo atrapé. Vaya, ¿qué les parece? Y este odioso cuento se acabó. Las mejores fábulas. El pasado. Volvamos a nuestro pasado. Seamos niños de nuevo, solo por esta noche. Dentro de esta pasta se esconden fabulosas maravillas. La bella durmiente. ¿Recuerdan a la princesa que estaba encantada con un largo sueño hasta que llegara un príncipe a despertarla con un beso? ¡Anda, despierta! ¡Despierta! ¡Floja buena para nada! ¡Vamos, despierta! Pulgarcito Un niño que así se llamaba porque su estatura no pasaba de un pulgar Visitemos a esta interesante familia Buenas noches señores pulgares ¿Dónde está Pulgarcito? ¿Tú eres Pulgarcito? Sí, ese soy yo Pensé que no eras mayor que el pulgar de un hombre ¿Cómo creciste tanto? Gracias a la vitamina B1 El saltamontes y la hormiga La historia de la hormiga trabajadora y el perezoso saltamontes Pronto te lamentarás Yo he trabajado todo el verano y tendré comida para el invierno Pero tú, insecto perezoso, te morirás de hambre Él tenía bonos para alimentos de 100 dólares El niño malo de los cuentos de hadas El pastor mentiroso El lobo, el lobo, auxilio Ahí viene el lobo, el lobo Auxilio, auxilio, el lobo El lobo Auxilio Ay, qué tonto Nadie le enseñó disciplina a este muchacho Un día aprenderá la lección Jack y los frijoles mágicos La historia del niño que subió por una enorme planta Solo para encontrar en la cumbre a un feroz gigante de dos cabezas Que lo forzó a correr por su vida Oiga, casi lo tenía ¿Por qué lo soltó? Él ha estado enfermo Cuidado El lobo con piel de oveja El personaje más traicionero Utilizando un disfraz Se precipita sobre las indefensas ovejas Lárgate, amigo Yo llegué aquí desde muy temprano Las mil y una noches nos habla de Aladino y su lámpara maravillosa Aladino solo tenía que frotar la lámpara y... ¡Presto! El genio aparecía Ay, vaya El genio estaba en huelga ahora El lobo, el lobo Auxilio, el lobo Aquí está este jovencito de nuevo Auxilio, auxilio O aprenderá la lección Cualquiera quisiera tener a esta ave La ganza que pone los huevos de oro Oye, un momento Se supone que pones huevos de oro Ahora ya no, hermano Fabrico algo para la útil defensa nacional ¿Huevos de aluminio? La abuela Rosario fue al armario Para darle a su perro un hueso Es el colmo Vieja, avarad y egoísta ¡Es una avara! ¡Es una miserable! ¡No se fienden de ella! ¿Recuerdan este famoso verso? Este dedito fue al mercado Este dedito se dedicó a limpiar la casa Este dedito preparó una comida abundante y deliciosa Y como este dedito tenía mucha hambre Se comió todo lo que había preparado su hermano Y este dedito se fue a jugar con sus amiguitos ¡Qué travieso, dedito! ¡Ay, por todos los cielos, madre! ¡Sé más cuidadosa! ¡Discúlpate! Cenicienta y sus hermanastras ¡El lobo, el lobo, auxilio, ayúdenme! ¡Auxilio, el lobo, el lobo! ¡Ahí está de nuevo! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡El lobo, el lobo! Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy Fuera, abajo, conejo Campo del Ejército Aéreo de los Estados Unidos Lugar censurado Número de aviones censurado Número de hombres censurado Lo que pensamos del sargento ¡Censurado! La victoria a través del poder de los astros Oigan, escuchen esto, amigos Aquí dice Una amenaza constante para los pilotos Son los gremlins Que destrozan aviones con su Sabotaje diabólico Gremlins Estoy temblando de miedo Sí, como no, cuentos de hadas Hombrecitos que hacen que Oye, ¿qué estás haciendo, pequeño? Estos misiles, bomba No estallan a menos que los golpes En el lugar exacto ¿Ah, sí? ¡Claro! Oye, pequeñín Déjame hacer la prueba a mí ¿Qué rayos estoy haciendo? Tú Tú eres el culpable Tú, pequeño Pequeño ¿Hombrecito? Cielos, acaso Oigan Sería posible que fuera un Díganme ¿Ese hombrecito era un Gremlin? ¡No soy extraterrestre, tonto! ¡Yau! Espera a que te atrape, pequeño Demonio ¿Por dónde se fue, amigo? ¿Qué camino tomó? Por allá Muchas gracias, señor Se lo agradezco mucho ¿Qué pasa contigo, conejo? Dime algo ¿Por qué no me dices nada? Dime algo Acabo de cumplir tres años de edad Me agrada Es muy tonto ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no me dices nada? Ven, gremlincito, chiquitito Ven aquí, eranito Ven, gremlincito Yo, yo ¡Yo, yo! No, 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 no. Soy un asma ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¿No crees que son hermosos? ¡Sí! ¡Son bellísimos! ¡Igualitos a papá! ¡Vámonos! Feliz cumpleaños, niños. Apaguen las velas y pidan un deseo. Niños, niños, deténganse, venga, papá, la porra, papi, niños, la porra. No, 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 no. Ay, papá, está de aquí. Ayúdame. Por favor, ayúdeme. Ay, socorro. Ay, socorro. Ay, socorro. Ay, socorro. Ay, no, corran. Ay, niños, yo no soy Juana de Arco. ¡Oh! 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 ¡Oliva! ¡Vamos! ¡Oliva! ¡Aquí estoy listo para casarme, mi amor! ¡Oliva! ¡No me casaré contigo! ¿Eh?! ¿Cómo? Ya lo digo, inocencio de cojera de perro y de lágrima de mujer, no te creas. Los sobrinos músicos. ¿Qué pasa? No, no estaba listo. Oh, habéis mejorado mucho desde que vuestro tío Popeye ha estado fuera. Pero ya es hora de ir a la cama. ¡Cuéntanos algo antes de ir! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Escuchemos! De acuerdo, preparados y os cuento algo. ¡A la cama! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡A la cama! Una caperucita roja que dijo a su abuelita Abuelita, ¿qué dientes más largos tienes? Y le cortó la cabeza con una judía y todos comieron perdices y fueron felices ¡Ahora a dormir! ¿Qué es eso? ¡No vale! ¡Otro! ¡Por favor! ¡Bendice! ¿A Olivia? ¡Tan buena y frágil! ¿A Brutus? ¡Ya no puede! ¡Y a todos los que vienen a ver nuestras películas! Buenas noches ! ¡Guil desativity! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡En suas renguas! ¡A la victoria! ¡B söz! ¡B olvida! ¡B worlds! ¡Gracias! 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 La Casa Mágica Herrero La Casa de Shang Fu Son las doce en punto ¡Gracias! 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 Truco de la cuerda hindú ¡Gracias! 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 Shang Fu y su caja mágica. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ahora daremos una vuelta bajo la luz de la luna Espera un momento. Yo tengo una cita con Olivia. Bien, ¿quiere usted batirse en duelo por Mademoiselle Olivia? De acuerdo, si usted me lo pide... ¡Oh, un duelo por mí! ¡Es tan perfectamente romántico! Toma. Gracias. ¡Hongard! 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 ¡Oh! ¡Es un farsante! ¡Es Brutus! ¡Oh! ¡Eres maravilloso, Popeye! ¡Ah, Mademoiselle Olivia tiene una cita conmigo! ¡Me pones como la mantequilla! ¡Ah! 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 ¡Hoopy Gear! ¡Oigan! ¡Hoopy Gear! ¡Hoopy Gear! ¡Cajadero! ¡Cambarero! ¡Sí, sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Igúpeguer! ¡Igúpeguer! ¡As bestias! ¡Igúpeguer! ¡De música no sé! ¡De notas no estudié! ¡Yo toco bien con fe! ¡Las notas no las sé! ¡Sí, bueno, algunas! ¡De música no sé! ¡De notas no estudié! ¡De oído toco y lo hago bien! ¡De oído toco y lo hago bien! ¡Señora! ¡Useñora! ¡Gracias! 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 ¡Gu Comme! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos un nuevo bebé en la casa! ¿Ah si? ¿Como se llama? ¡Ay no se! No entiendo una sola palabra de lo que dice ¡Gracias! 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 Hasta luego, amigos. Nuevamente engalanamos nuestras pantallas con otra superproducción que presenta juntos por primera vez a Porky y al Pato Lucas en El Pato Lucas en La Corte. ¡Quiero el divorcio! 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 ¡Ya Wall gebele, Bobo! ¡Pato Lucas! ¡Vendencianesla en La Corte! Yo exijo el divorcio, yo exijo el divorcio Los mejores años de mi vida esclavizada sobre un nido caliente Y como me lo agradece, pato tonto y malagradecido Admite que eres un desobligado, buen fugitivo de tus obligaciones Vamos, aprendiste, vamos No te quedes ahí parado, vamos, di algo, di algo No te atrevas a abrir la boca Mi tío fue empedernido Yo exijo el divorcio, yo exijo el divorcio Señora Lucas, espera un momento, espera un momento ¿Qué le parece si nos dice exactamente lo que sucedió? Bien, su señoría, todo iba bastante bien Hasta que un día, la semana pasada, yo tuve que ir a casa de mi madre Hogar dulce hogar Escucha, Lucas, tal vez sería un poco tarde Así que quiero que te sientas sobre, Junior Y lo mantengas caliente hasta que yo regrese Si no lo haces, te retorceré el despueso Si, mi amor Y recuerda, no quiero que hagas costerías Si, mi amor Oye, lo que voy a decir, que te quedas en esa casa y empállate de huevo Si, mi amor Si, mi amor Si, mi amor Si, 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 si Si, mi amor ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Hocus Pocus, friki bifla! ¡Sacudo la ranga y ¡vála a cazar! ¡Ey! ¡Eso estuvo bien! ¡Sí! ¿Qué les parece? Tendría que me contraten para trabajar en manos mágicas. ¡Hocus Pocus, friki bifla! ¡Sacudo la ranga y ¡vála a cazar! ¡Pocus, pocus, friki bifla! ¡Sacudo la ranga y ¡vála a cazar! ¡Eh! ¡Pocus, pocus, friki bifla! ¡Sacudo la ranga y ¡vála a cazar! Cus-Cus, veíme la presión de la maña y a la cazar. ¡A la cazar, a la cazar, a la cazar! ¿Hay algún mago entre el público? ¡A la cazar, a la cazar, a la cazar! ¡A la cazar! VES gesillos ¿No lo resisten? CFF hebo que conseguir un huevo doy mi reina huevito un huevo un huevo Hola, queridito. ¿Vos está ahí, niño? ¿Estás bien? Vamos. Levántate y me quedo de verlo. Vamos, levántate. ¿Cómo está el amorcito de papi? Lucas, ¿qué está en la parida de la puerta? Yo exijo el divorcio, yo exijo el divorcio, yo exijo el divorcio, yo exijo el divorcio. ¿Tiene algo que regale a su favor, señor Pato? Por favor, por favor, se nos cuesta una última oportunidad. Está bien, pero recuerde, solo una última oportunidad. ¿Cómo es posible? No podemos hacer más, ¿no? ¡No podemos hacer más, no podemos hacer más. ¡No podemos hacer más, no podemos hacer más! ¡No podemos hacer más! ¡No podemos hacer más! ¡No podemos hacer más! ¡Ocos, pocos, príncipe, papi! ¡No podemos hacer más! ¡No podemos hacer más! ¡No podemos hacer más! ¡A la casa! ¡Que paga, rego, pánchez! ¡Increíble! ¡A la casa! ¡Y aparece un huevo! ¡Santo cielo! ¡Y pensar que durante 15 años yo he sufrido tanto para lograrlo! El pelo ha pensado. No, 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 pero ternudo, amigos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... El superactor. Porky, productor de películas. Hoy no habrá repartos. Tengo que quedarme prisa porque me quedan diez minutos para llegar al avión. Permítame su equipaje, gordito. Qué gordo tanteo. Este es un gran día. Va a conocer una maravilla. Pero yo tengo una cita muy importante. Es el más importante, mi tarjeta. Pato Lucas, representante de actores. Sí, señor. Dígame qué artista necesita y le traeré una docena de dónde escogerá el próximo ganador del Oscar de la Academia Cinematográfica. Sí, solamente trabajo con actores que podrían darle clases de actuación al mismo Richard Burton, como por ejemplo el pato siriaco. Y ahora abra bien los ojos que ante usted estará la maravilla del mundo, el máximo transformista imitador del mundo entero. No, 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 no. No, 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 no. Bravo, muy bien. Que vengan esos aplausos para la gran bóra. Perfecto. Que se repita que cante otra vez. Se ha dado cuenta el público inteligente. Acla maestra gran actor, la maravilla del mundo. Y ahora verá usted un gran solo con el banjo. ¿Qué te pasa, gordito? ¿Adónde vas? Y todavía no termino. Ha sido solamente la mitad del espectáculo. ¿Te gustaría ver una cosa del Brasil, eh? ¡Carmen Miranda! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Basta! ¡Ya no lo soporto! ¡Ah! ¡Basta, he dicho! ¿Qué es lo que hace ese patito? ¡Dígame! Muy bien, si voy a posto turno. 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 Escuchadme, niños. Los fuegos artificiales son peligrosos. Quiero que tengáis un 4 de julio sano y seguro. Eso es todo. ¿A quién le interesa ser sano? Sí, ¿y quién quiere estar seguro? Un momento, chavales. Vamos a jugar tranquilamente. Iré con vosotros. Sí, ven, tío Popeye. Vamos a jugar a béisbol. Así me gusta, chicos. Vamos allá. Preparados para el famoso tiro. ¡Atención ahora! ¡Fallaste! Venga, busquemos los fuegos artificiales para divertirnos de verdad. ¡Fallaste! 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 Espera, chavales. Estos perros calientes estarán ladrando dentro de poco. ¡Avíspas! ¡Avíspas! ¡Aví! ¡Hí, hí, hí, hí! Subid al coche, muchachitos. Vamos a dar una vuelta por el campo. ¡Estupendo, tío Popeye! Entonces subid y vamos. Espero que estéis disfrutando del paisaje. ¡Es precioso! ¡Je, je, je! ¡Me han engañado estos pícaros! ¡Menudo par! ¡Apagadlo! ¡La casa! ¡La casa! ¡Apagadlo! ¡Apagadlo! ¡No! ¡Apagadlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Qué divertido! Sí, más seguro que los juegos artificiales. ¡Claro, claro! ¡Toma! Y... ¡toma! ¡Vamos, chicos! Hoy presentamos... Las Alcaparras de Hollywood. Buenos días, señor. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Quién te crees que eres, eh? Vince es mi nombre. Uno de los Vince de Boston. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días, señor Hardee! ¡Manténgase afuera! Oliver Poole, directo. ¡Silencio! ¡Shh! 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 ¡Cámara! ¡Acción! No rattler could rip her, no python could nip her, for she was a last bird in class. Sweet Flossy Farmer, the lovely snake charmer, who fell for a snake in the grass. She shunned all the geezers on flying trapezers and let all the acrobats pass. The sweet Flossy Farmer, the lovely snake charmer, went boom for a snake in the grass. ¡Shh! 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 ¡Ah! 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 ¡Bins es mi nombre! ¡Uno de los Bins de Boston! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Máquina de viento, no se acerque. ¡Gracias! ¡Eso es todo, amigos! Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Cazar o no cazar. ¡Falló! ¡Qué mala puntería! Un patito como yo tiene que cuidarse de estos malvados cazadores. ¡Me han dado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡Muy bien, Herón! ¡Trae la presa! ¡Un momento, orejudo! ¡Así no se carga un pato! ¡Mira! ¡Con delicadeza! ¿Entendiste, Arajón? ¡Hola! ¡Siento haberle disparado, señor pato! ¡Pero soy un cazador y era mi obligación hacerlo! ¿Con qué es usted un cazador, eh? ¡Un cazador! ¡Je, je, je! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme bien, Calvito! ¡Usted juega con todas las ventajas! ¿Qué puede hacer una pobre criatura escuálida, plumífera e inofensiva contra usted, eh? ¡Usted con sus balas, su escopeta, su cuchillo, su cartuchera, sus pantalones, sus botas y todo su equipo para cazarlo tienen contra mía! ¡Y yo qué puedo oponerle! ¡Solamente mi pecho desnudo! ¡Je, je, je! ¡Más vale prevenir! ¿Qué tal si competimos en igualdad de circunstancias, Calvito? ¡Solos usted y yo ante un nutrido público! ¡Con reglas establecidas de antemano! ¡A ver! ¡Conteste! ¡Dígame! ¿Qué me dice, eh? ¡Es así que sería una pelea justa y ganaría el mejor! ¡Vamos! ¡Suba el ring! ¡Deprisa! ¡Quiero demostrarle que en igualdad de circunstancias soy mejor que usted! ¡Vamos! ¡Póngase su sombrero! ¡A ver! ¡Respetable público! ¡En esa esquina! Y en esta esquina, el mergruñón. Hola. Y en esta esquina, un pato que no necesita presentación. Uno de los deportistas más admirado, querido y respetado. El campeón de campeones, vuestro amigo y mío también. El nunca bien ponderado, alabado y venerado pato Lucas. Estas son las reglas. Fíjense bien, nada de estos golpes. Menos este. Tampoco este. Y mucho menos este. Así es que, este tampoco. Ni este. ¿Entendido? Quiere decir que nada de estos golpes, ni como este y mucho menos como este. Y estos otros, tampoco. A mí me encantaría pegarle así. Y este golpe es mi preferido. Absolutamente prohibido. Saben, tengo la sospecha de que esta pelea ya está arreglada. Algo me lo dice. Soy casi adivino. ¿Verdad? Tengo que darle algunos consejos a este muchacho. Campeón, no debes preocuparte. Ya casi lo has liquidado. Conéctale un derechazo y luego un uppercut para rematarlo con un cruzado de izquierda. Eso es. Muy bien. Parece que te sobra frente. Te regalaré un tónico para el cabello. Dense la mano. ¿Cuál mano quieres que te dé? Esta. Te equivocaste. Prueba otra vez. Está bien. Entonces me darás la otra mano. Este tipo es muy listo. ¿Quieres ver lo que tengo en ambas manos? Sí. Tú lo quisiste. ¿Qué te pareció? Va a sonar la campana. Uno, dos, siete, nueve, diez. ¡Fuera! ¡El campeón indiscutible! No quisiera criticar su decisión, señor referee. Pero creo que usted había dicho que en la pelea no había nada de esto. Ni de esto. Ni mucho menos de esto. Ni de esto. Ni de esto. Eh, 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 eh. Este cuanto, sea caso... Warner Brothers, presente... Lucas en el Oeste Famoso actor renuncia El pato Lucas deja el cine por el espectáculo del Oeste Vaquero de las Períquidas entra al campo del espectáculo mío ¿Qué tal amigos míos? ¿Qué tal amigos? 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 No molestan No, mi cielo, mi muñeca adorada Machea, rey, me amo, me amo Eres mi linda, mi pequeña flor de la pranera Ay, tan tímida, tan cándida, tan adorada Ay, mi negrito, ¿de veras lo crees, chiquitillo? Sí, ya tú ves que soy de las calladas, amor Pero contigo soy otra cosa Y es que mi novio nunca merece hablar con otro hombre Les quita el cabello, ¿qué te pareces? Se gusta, depilador de cráneo ¡Apias! Oye, chiquillo, me está por llegar en un momentico ¡Ay, pero ella está aquí! Ah, sí, ¿quién le trae a un pequeño indio tonto? ¡Mamamamamalito! Tocad el fiebre aquí ¿Quién aquí? ¡Ratones! Yo me voy de aquí, esto se pone feo No me gusta la sangre ¡Apias! Y tú, me gusta la sangre Gucchi, gucchi, gucchi ¿Gustarte tú, indio, moneda, o qué? ¿O qué? ¡Más que una ¡Vamos! 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 ¡Ahí! Yo amarte a ti. Y yo a mí. Eres hermosa. A ti también. Seguir ahí, zapato. Siempre caigo en los mismos errores. Yo no uso municiones, las guardo todas para el ejército. Peligro, es hora de derrumbar. ¡No! 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 ¡Arriba las manos! ¡No! Entrada al desierto pintado. Sí. Pintura fresca. Ciudad de Los Ángeles. Bueno, eso es... un bosque petrificado. Me rompiste mi martillo. ¡Aquí no puede estacionarse! ¡Aquí no puede estacionarse! y hoy, y hoy... y hoy presentan a... ¡Suscríbete al canal! 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 Eureka, le saqué el diente de oro Y el oro del mejor Este cuento se acabó Fantasías animadas de ayer y hoy ¿Qué tal? Presentan a Vox Bonny, el conejo de la suerte En Vox, en Waikiki Le quitaré la cebolla Este tipo está delirando ¡Görrón! ¿De dónde vienen, forasteros? ¿Qué es lo que yo veo? ¡Comida! Bienvenidos a Ukulele, Lolalica, Locolocola, Karolajaja, Lisla ¿Qué hay de nuevo, Doc? ¡Kimi Katawana, Kuakulí! ¡Sí! ¡Córveneme la casalla! Es hora de que todos nos unamos a la fiesta ¡Kukutaka Makatuka! Es usted muy amable ¡Tadeo! ¿Tú hablas su dialecto? TAD DE LA FURGmak Los nativos sienten especial predilección por sacar las monedas arrojadas al agua. Miren la espalda, por favor. No, gracias, gordito. Comeremos conejo, comeremos conejo, comeremos conejo, comeremos conejo. Miren la espalda, con que tú me pinchaste, pues ahora sabrán lo que es la venganza del conejo. Les haré lo mismo que me hicieron, exactamente lo mismo, les cortaré la cabeza. ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Estamos salvados! ¡Nos salvamos! Acasito, ya nos vamos. Este barco nos salvó. Acasito, ya nos salvó. Con nos salvó. Pantanita... ¡Oye, sus flores! ¡Los pasajeros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigo! ¡Adiós a la fiesta! ¡Cállate! ¡Venga, no! ¡Al buen gacita! ¡El truento se ha acabado! El Pato Lucas en El Pato Lucas en la Corte. El Pato Lucas en el caso es el Pato pata contra el Pato Lucas. Yo exijo el divorcio, yo exijo el divorcio Los mejores años de mi vida esclavizada sobre un nido caliente Y como me lo agradece, pato tonto y malagradecido Admite que eres un desobligado, ¡cuán fugitivo de tus obligaciones! ¡Vamos, aprendíse, vamos! ¡No te quedes ahí parado! ¡Vamos, di algo, di algo! ¡No te atrevas a abrir la boca! ¡No te atrevas a empedernido! ¡Yo exijo el divorcio, yo exijo el divorcio! ¡Eh, eh, señora Lucas, espera un momento, espera un momento! ¿Qué le parece si nos dices exactamente lo que sucedió? ¡Sí, su señoría, todo iba bastante bien! Porque un día, la semana pasada, yo tuve que ir a casa de mi madre Hogar dulce hogar Escucha, Lucas, tal vez llegue un poco tarde Así que quiero que te sientas obres, Junior Y lo mantengas caliente hasta que yo regrese Si no lo haces, te retorceré el pespuesto ¡Sí, mi amor! Y recuerda, no quiero que hagas costerías ¡Sí, mi amor! Oye, lo que voy a decir, que te quedas en esa casa y empollas de huevo ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Ahhh! 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 ¡Hocus Pocus! ¡Frickidifla! ¡Sacúra la ranger y van a cazar! ¡Ey! ¡Eso estuvo bien! ¡Eh! ¿Qué les parece que quería que me contaden para trabajar en manos mágicas? ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está el niño? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Levantate y vengan a verlo! ¡Vamos, levantate! ¡Cómo está el amorcito de papi? ¡Luca, cuesta es la parida de la puerta! ¡Yo estigo el divorcio! ¡Yo exijo el divorcio! ¡Yo exijo el divorcio! ¡Yo exijo el divorcio! ¿Tiene algo que regala a su favor, señor paro? Por favor, por favor, señor, pues tenés una última oportunidad. Está bien, pero recuerde, solo una última oportunidad. ¿Cómo es posible? No, pues, ¿qué vamos a hacer más? ¡Vale, me recuerdo! ¡No, señor paro! 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 ¡El paso ha pegustado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Amigos! El torero es tímido hoy gran corrida de toros con los toreros, los matadores los picadores y los paleros más grandes del mundo la cucaracha, la cucaracha y el torero de granada y el gran sombrero porque le rompieron loya ahora tiene la manantía la cucaracha la cucaracha aquí hay tantamales aquí hay tantamales de los buenos, sí señor aquí hay tantamales aquí hay tantamales que hagan lentitos, sí señor muy picantes sí señor aquí hay tantamales aquí hay tantamales aquí hay tantamales de los buenos, sí señor aquí hay tantamales corrida de toros hoy a las dos en costumbre de California les presentamos al mejor torero de todo el mundo el niño a carcetín roto en la otra esquina de 499 kilos con 900 gramos el feroz toro enamorado de la luna más de las vacas contentas cualquier semejanza con un comercial es pura coincidencia escuchen como ruge la multitud el toro enamorado de la luna está en su esquina se ve muy fuerte se están esperando la campana y comienza la ley el niño de carcetín roto cita a al toro enamorado de la luna este se prepara para atacar con vigor y ahí está la gran embestida oh que bonita tela este contrabando vean eso el niño corre y el toro va tras él el niño busca el burladero las cosas van mal para el niño de carcetín roto el niño llega al burladero y se salva no carcetín死 tada tamales señores tada tamales calientes con mucho picante ...cantiga. La-da-da-da-da-da-da-da-males calientes. Con mucho pipín. ¡Aaah! Aquí están los-da-da-da-males calientitas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Aquí le... ¿Quieren los tabalitos? De-de-de... De... ...de... ¡Maldita! ¡Ay! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Tamares picantes ¿Quién le teme al picante? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!